¡Gracias por ver el video! 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 una época y tal, y que joder que al fin y al cabo, pues que ya llevamos unos años haciendo esto ininterrumpidamente semana tras semana, salvo ese parón que hacemos en los meses de agosto, pero quitando eso, pues hombre, la verdad que encantados de que esto continúe de que la audiencia crezca, de que a la gente le guste lo que hacemos, incluso cuando se nos va la olla como la semana pasada, así que bueno a ver qué ocurre hoy, porque como siempre se dice, al final siempre se puede hacer algo en pospo Y es que, Javi, te lo digo de verdad acabo sorprendido porque, claro el programa anterior fue nefasto, fue infame, fue algo inaudito, y de repente resulta que es en el que recibimos más cantidad de feedback de gente diciendo, tío, me he partido el culo, el final, y al final dices yo creo que todo el programa es relleno y la gente solo está ahí aguardando al final, es como la escena postcréditos que todo el mundo se queda comiéndose las letras de la pantalla que no interesan hasta que llegue a la escena, porque digo madre mía, la que hemos liado con la tontería, digo, al final ese es nuestro valor añadido Rami, ese es nuestro valor diferencial, la tontería pero bueno, vamos a salir de la tontería y vamos a repasar el bloquecito de actualidad, porque en primer lugar vamos a hablar de SEGA, y es que están valorando subir los precios de sus juegos una valoración interesante, siempre está bien en momentos de inflación valorar subir los precios, a ver qué pasa a ver, seguramente vendas más segundo tema del día, nuevo PlayStation Showcase, vamos a especular sobre lo que esperamos del próximo evento de Sony y Overwatch 2 también llega a la palestra porque han cancelado su modo PVE anunciado allá por 2019 también vamos a hablar de The Legend of Zelda no porque Dan y Yugi nos vayan a contar sino porque es noticia que ha vendido 10 millones de unidades en apenas 3 días, lo cual hace pues posiblemente, no posiblemente no, según la propia Nintendo el juego más vendido o más rápidamente vendido de su historia, y además comentaremos lo que nos ha llamado la atención o reflexionaremos sobre nuestras cositas semanales, eso por un lado en el bloque actualidad, en el melocotonazo no te voy a decir lo que toca, pero lo que sí te voy a decir es que Juanpe ha estado en Sevilla en el evento de presentación de Blasphemous 2 y nos va a contar lo que ha visto por allí, o lo que nos pueda contar de lo que ha visto por allí, cerraremos hablando de a qué estamos jugando y demás así que como ves, es un programa especial donde los haya, esperamos que lo disfrutes y en cualquier caso si te gusta lo que tenemos en el menú quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato te habla Juan Tejerina a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete empezamos a los mandos Javi Bello pues arrancamos 200 programas el precio del podcast no ha subido pero lo que dice SEGA que sí tiene que subir o que está valorando subir es el precio de sus juegos, Juanpe cuéntanos que se trae SEGA entre manos porque piensan estas cosas pues por lo que ocurre siempre que es culo veo, culo quiero así en resumidas cuentas y es que pues eso creo que SEGA está ahora mismo tanteando la posibilidad de subir el precio de sus juegos esto es lo que han explicado su actual presidente Haruki Satomi y su encargado de cuentas su encargado financiero Koichi Fukazawa en una sesión de preguntas y respuestas que tiene relación con el último reporte de resultados financieros y ante la pregunta que les han hecho de si hay planes para subir los precios pues los directivos han reflexionado y han hecho sus comentarios sobre este tema indicaban que durante bastante tiempo pues los títulos AAA se han ido vendiendo a un precio de 59,99 dólares barra euros aunque creo que están un poquito desconectados porque hace bastante tiempo que este precio se subió y dicen que en los tiempos más recientes pues que este ha ido se ha ascendido se ha elevado hasta los 69,99 dólares pero decía yo que están un poquito desconectados porque en la actualidad en la actualidad pues los títulos de nueva generación están incluso rozando los 79,99 tema del que hemos hablado pues en este podcast con anterioridad desde SEGA dicen que quieren si es verdad y matizan que quieren analizar bastante bien los precios de todos los títulos que creen que son adecuados para vamos que pueden encajar en esta subida de precio al mismo tiempo que no se van a desvincular mucho del mercado y van a ver cuáles son las condiciones en las que se las que se está desarrollando pues eso el mercado de momento no han confirmado no han confirmado nada es una posibilidad que se está que se está estudiando y obviamente SEGA está mirando continuamente a la competencia en tanto en cuanto como decía antes sí que estamos viendo subidas de precios en títulos incluso de Nintendo porque como ocurrió si no recuerdo mal con aquel Breath of the Wild pues Tears of the Kingdom también ha sido uno de los títulos que ha salido al mercado con un precio por encima del precio habitual del valor habitual que tienen los títulos triple A de Nintendo así que en un futuro podríamos ver que si los juegos de SEGA vienen costando eso lo que dicen ellos unos 59,99 dólares creo que podemos ser optimistas y pensar que incluso en el peor de los casos y si deciden subir el precio pues no veríamos un incremento generalizado en todos sus títulos sino en algunos de ellos en los que crean que lo valen y pues mira si dicen que son 69,99 no estaríamos tampoco ante la subida que si hayan experimentado los títulos de por ejemplo Playstation 5 o sea en definitiva el consuelo de los tontos por lo menos no ha subido tanto como Play o sea Play ha marcado ahí un baremo en plan si subís hasta aquí la gente va a decir ah bueno ni tan mal fíjate como funcionan las cosas que curioso es pero bueno en cualquier caso yo mantengo la opinión de que la cultura tiene que ser accesible para todos y que ahora mismo hay un público mucho más masivo de lo que lo ha habido nunca y por tanto los precios podrían y deberían bajar para que pueda acceder mucha más gente hay más oferta que nunca está la industria o una parte de la industria intentando vendernos la utopía de todos los juegos del catálogo a un euro al mes o a 10 euros al mes como es posible que por otro lado esté la industria diciendo que los juegos tienen que subir y subir y subir creo que hay una contradicción mayúscula dentro de la propia industria y esa germen de lo extraño está causando estragos entre los consumidores que al final no sabemos a qué atenernos como es posible que por un lado nos digan que por 10 euros al mes tienes todo el catálogo y por otro lado que los juegos tienen que subir que se pongan de acuerdo Rami que se pongan de acuerdo y entre ellos mismos es decir qué mensaje me quiere lanzar Sega que sí que esto es algo que están valorando y que spoiler va a pasar es decir ya ha habido editoras como Ubisoft ya ha habido editoras como Playstation como Xbox que también dijo pues igual los precios tienen que subir y demás pero qué mensaje está mandando Sega de decir pues igual tenemos que subir los precios y luego a las dos semanas me vas a bajar Sonic Frontiers qué mensaje me estás mandando qué me quieres decir que quieres sangrar aún más a los early adopters es decir la gente que va a estar día uno el fan que cada vez se nos escupe más a la cara en función de que fan seas y demás pero en general la persona que compra día uno no está obteniendo la mejor experiencia posible me vas a subir el precio pero luego como obviamente la gente no está dispuesta a pagar 70 80 pavos por tu juego a las dos tres semanas lo vas a bajar para arañar esa gente que dirá pues por 40 si me lo compro es decir es que no no lo entiendo de verdad no lo entiendo y es algo que los mandriles que nos juntamos aquí y yuguita voy a apartar la yuguita porque no la voy a considerar mandril no por confianza sino porque todavía no ha hecho el bobo lo suficiente para que la categoricemos así pero hay una burbuja dentro del mundo de los videojuegos es una burbuja que están sintiendo los publishers las editoras los estudios el éxito de fortnite el éxito de celda el éxito de tal no es el éxito de todo el mundo de los videojuegos entonces en una burbuja colapsada de lanzamientos si todos los subimos todo el mundo no puede estar ahí es que es así y luego esta charla con inversores y demás que además sega dijo pues que querían hacer más películas de muchas más franquicias viendo el éxito de sony 2 y obviamente sin decirlo pero diciendo el éxito de super mario la película dices tío no sé si de verdad quieres que esto estalle no sé si de verdad quieres timar un poquito más aún más al fan y luego bajar los precios no sé qué no sé qué piensan pero sinceramente no es el momento es que no es el momento la gente está apretada esto está a punto de petar la inversión en desarrollo y en compra de estudio este año va a bajar es el momento de encima cobrar más a la gente de trasladarle la propia burbuja y un sistema en el que tú te has puesto arribísima desde la pandemia y esto hay que mantenerlo ahora y se lo trasladas al consumidor no tío recórtate un poco no sé yo es que ya lo he dicho de lanzamiento no voy a comprar nada es que me niego es que en mi cabeza de mandril la estrategia a seguir sería exactamente al revés de lanzamiento el primer mes cuesta 20 pavos menos o 10 pavos menos los que apuestan por el juego del principio se vean recompensados luego ya subirá y que la gente lo sepa oye o lo compras ahora de lanzamiento o luego va a subir ¿por qué? porque el gran pico de ventas está siempre en el lanzamiento entonces tienes que fomentar que ese pico de ventas sea lo máximo posible y además justificar que si tu juego va chunguele de lanzamiento que ya es un habitual pues oye estaba un poco más barato pero en cualquier caso hay que democratizar ahora hay muchos lanzamientos simultáneos nosotros lo vivimos en nuestras carnes en las portadas del mes siempre hay material para hacer 3, 4 y 5 portadas si queremos eso es que hay muchos lanzamientos si cada vez son más caros y per se más inaccesibles ese señor que lleva 70 euros en la cartera tiene que elegir si costasen la mitad podría elegir 2 habría 2 ventas para que estés forzando que haya una venta va a bajar el volumen de ventas por narices o se va a potenciar y mucho el mercado de segunda mano ya está me esperaría que esté de segunda mano a mitad de precio a pillarle un gualapop o a que lo rebajen como está pasando a las dos semanas del lanzamiento porque oh sorpresa no ha vendido lo suficiente el lanzamiento ¿por qué? porque seguramente ha coincidido con otro juego de lanzamiento y castaña así que en fin pinta mal Dan pinta mal pinta regular sí a ver yo que sé yo puedo llegar a entender que los costes de producción actuales son más caros y que por lo tanto para sacar la rentabilidad pues hay que subirle 10 euros al juego yo creo que hay circunstancias y circunstancias no debería ser algo generalizado no sé hay como mucho debate que siempre se ha generado este juego vale o este juego no vale 60 euros ¿por qué? por ejemplo con Bayonetta Origins recientemente ha pasado la gente lo ha tildado de un juego que debería valer 20 euros porque a ellos les apetece sin haberlo jugado porque no sé si por su estilo artístico o por lo que sea consideran que es un juego menor y luego pues te da la misma experiencia en duración y otros o incluso mejor que otros títulos que valen lo mismo pero lo del precio de los juegos es bastante curioso la perspectiva que tiene la gente pero sobre todo también la percepción que se tiene a nivel usuario a nivel consumidor de forma negativa hacia este tipo de prácticas hace yo que sé unos cuantos meses estábamos Ramis y yo precisamente hablando con no diré con quién pero con alguien de Playon sobre la salida de Sonic Frontiers podéis imaginar a finales del año pasado y hablaba precisamente sobre el problema que es esta práctica que hemos denominado muchas veces como la práctica Ubisoft de sacar un juego a precio completo y al poco de salir hacerle una bajada de la hostia y claro qué pasa con el consumidor como decís vosotros el consumidor de día uno que se vea paleado entonces si esto encima lo haces con un precio aún mayor es que la hostia que se va a llevar al consumidor de día uno va a ser todavía mayor porque para empezar si subes los precios qué va a pasar pues que es de salida menos gente lo va a comprar por dos motivos uno porque es más caro y dos porque todo el mundo sabe que esta práctica de bajar el precio de los juegos a las tres semanas dos semanas porque si hay una oferta porque si es el Black Friday porque simplemente el juego como es más caro ha vendido menos por lo tanto hay que venderlo le bajamos el precio a ver si vende y hacemos ofertas que te cagas y no puede ser que el día me lo invento uno de noviembre te compres un juego a 70 euros y que el día 10 de noviembre una persona se compra el mismo juego a 40 euros porque el que se lo ha comprado 10 días antes por 30 euros más pues se siente gilipollas entonces el siguiente juego no se lo compra de salida dice me espero entonces lo que acabas haciendo es devaluar el propio producto el valor del mismo en próximos lanzamientos y si encima ahora me intentas meter esta praxis de aumentar el precio de los juegos en una situación del mercado que está sobreexplotada que los juegos tienen ofertas por todos los lados que tienes mil opciones de compra que tienes mil otras opciones de juegos que comprar tienes una oferta inmensa pues al final repercute negativamente yo creo que a mí estas declaraciones de Sega me llegan tarde no sé yo cuando se empezaron a subir el precio de los juegos en la generación de Play 4 de 60 a 70 tal fue como bueno vamos a ver qué pasa con esto a ver si merece la pena o lo que sea pero ¿qué ha demostrado todos estos años? estos últimos 10 años pues que no es algo que funcione en el mercado que devalúan el valor de los juegos que la gente se cabrea que no sale bien no sale bien y yo creo que Sega es una empresa que tampoco está ahora mismo como para decir no, es que somos los putos amos que vendemos o sea, lo son pero que vendemos 400 millones de juegos con cada lanzamiento no, porque es una empresa maravillosa pero te saca un Shin Megami Tensei que te vende muy poquito te saca un Sonic Frontiers que es un éxito comedido de 3 y algo millones te saca un Yakuza que bueno pues que te vende un millón y pico dos millones a excepciones de algún juego puntual como Like a Dragon que ha podido petarlo más claro, es que tampoco estás no eres Rockstar sacando GTA 6 que te vas a hinchar a billetes hagas lo que hagas ¿sabes? es que es complicada la situación y tienen que medir también un poco por eso en mirar por el fan y yo creo que si bien la respuesta sería como dices bajar los precios al menos no subirlos creo que sería lo suyo y mantenerse porque si por algo destacaba precisamente Sega es por el gusto que da a veces viendo que todos los juegos cuestan 70, 80 euros PVP quiero decir que luego quien los pague es quien quiere pero viendo esto daba un poco de gusto comprarte un Sonic Frontiers a 50 y pico euros ¿sabes? o sea, no sé da un poco de pena pensar que quieren tirar por este camino es que al final nosotros que obviamente trabajamos un producto ¿no? no tiene mucho a ver con un medio juego es una revista pero entiendes más o menos cómo funcionan los temas de precios de venda al público y márgenes que se barajan los márgenes al final es necesario pues tanto para subsistir como para pagar los impuestos que generan es decir no olvidemos que lo que es un beneficio se transforma inmediatamente también en un pago obligatorio de impuestos pero cuando ya entiendes más o menos y cuando como es nuestro caso te has visto forzado a subir el precio en nuestro caso subimos un euro la suscripción hace ya un tiempo por el tema de costes de papel realmente el único motivo por el que te ves obligado obligado a subir el precio es porque los márgenes se te están reduciendo tanto que deja de ser rentable si no no hay justificación puede ser mantener el margen pero lo que no puede ser es lo voy a subir porque lo voy a subir y porque se sabe esto cuál es el indicativo de lo voy a subir porque sí porque si a las pocas semanas el precio se reduce a la mitad cuál es tu margen de verdad si te puedes permitir el lujo de bajarle a las semanas el precio a la mitad a un producto es que tienes un margen de la hostia si es que si no es así no te lo puedes permitir nosotros no nos podríamos permitir bajarle el precio a una revista a la mitad porque es que entonces no es que entres en pérdidas es que es que es que te sale muy muy caro no puedes entonces no puedes hacer ese tipo de rebajas tan agresivas cuando en esta industria se pueden permitir hacer rebajas tan agresivas a pocos días del lanzamiento y cuando además se pueden permitir estar en servicios de suscripción de por 10 euros lo tienes es complicado es complicado entender que me estoy planteando subir los precios bueno lo que te estás planteando básicamente es aumentar tu margen de beneficios que no es ilícito no es ilícito en absoluto puedes planteártelo claro que sí porque lo vales seguramente sí pero entonces cuando te tienes esta pregunta cuando te la tienes que hacer te la tienes que hacer en un momento de inflación con las hipotecas por las nubes la luz y el agua a precios desorbitados las materias primas disparadas la gente no está llegando a fin de mes este es el momento de verdad de preguntarte tengo que subir los precios o este es el momento de preguntarte quizás tengo que bajarme el margen quizás tengo que hacer más accesible mi producto quizás es el momento de estar al lado del consumidor y no pensar en el bolsillo de todos los accionistas que hay por encima como empresa tienes una responsabilidad a la hora de pensar en tu consumidor y en entender los momentos sociales en los que estás ejerciendo digamos tu labor comercial y yo creo que ahora mismo en la época que nos atañe en la que nos estamos moviendo a nivel económico social está el tema muy complicado muy muy complicado y no creo que sea el momento de que ninguna empresa en su sano juicio se plantee subir los precios hacer su producto más inaccesible cuando ya de por sí estamos hablando de productos que son lujo porque no hay producto cultural que valga 50 euros o más ni de coña no lo hay solo el videojuego entonces pongo usted libros a 50 euros a ver quién se los compra pongo usted CDs de música a 50 euros a ver quién se los compra películas nadie el videojuego sí pasamos por ahí vale pero en fin no sé a mí es un tema que me escama mucho porque entiendo lo que hay detrás y no me pueden convencer de una subida de precio cuando a las dos semanas lo están bajando y de lanzamiento lo están regalando en un sistema de suscripción no me pueden no me pueden convencer así que en fin SEGA replantéatelo y nos vamos a por PlayStation porque se ha anunciado Juan P un nuevo PlayStation Showcase y no sabemos mucho de lo que hay pero vamos a especular un poquito sí porque la información que se ha publicado sí que da para que hagamos alguna quiniela que muy probablemente pues si fuese la lotería y fuese la de verdad pues algún dinerito nos caería porque creo que acertaríamos bastante de hecho este Showcase se confirma después de unos días de unas semanas en los que se han pues especulado y se han filtrado y se ha hablado de rumores sobre un posible Showcase en el mes entre finales de mayo principios de junio y finalmente pues se ha hecho realidad y PlayStation anunciaba hace unos días que efectivamente el 24 de mayo es decir que cuando nos estés escuchando nada más lanzar este podcast pues será mañana 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 24 de mayo en cualquier caso miércoles 24 de mayo a las 10 de la noche hora española ¿vale? tendrá lugar un nuevo evento digital de PlayStation al tratarse de lo que es un PlayStation Showcase pues con esta nomenclatura se entiende que es un evento de proporciones bastante grandes que no se trata de un State of Play ¿vale? en el que sin desmerecer ni muchísimo menos a la marca pues se tratan anuncios quizá no tan potentes como los que se van a recoger en este evento de hecho en la descripción en las informaciones y comunicaciones que compartió PlayStation en este caso PlayStation España en nuestro país con respecto al Showcase pues se resumía se adelantaba que en el directo pues iba a haber títulos de presentación de títulos de PlayStation Studios es decir títulos first party también de terceros y otros de colaboradores independientes hablamos de que es muy probable y ahora ya lo hablaremos en nuestras quinielas pues que hagan acto de presencia pues los titulares los estudios titulares de PS Studios en el en el en el Showcase encabezados muy seguramente por Insomnia Games y ese Marvel's Spider-Man 2 que está en el horizonte pero y lo enlazo porque lo he leído justo mientras me preparaba esta noticia han salido por ahí los nombres de Ben Studio y del nuevo título que están preparando o sea que tampoco sería ninguna locura que apareciesen porque creo que bueno no creo sino que se ha se ha dejado entrever en las informaciones compartidas por PlayStation que habrá pues se espera que haya títulos completamente nuevos ¿vale? IPs nuevas presentadas en este en este evento así que bueno también incluso se habla de que al acto de presencia pues ya no es tan sorprendente pero sí que puede ser que esté Final Fantasy 16 así que 24 de mayo miércoles 10 de la noche PlayStation Showcase y no sé qué esperáis vosotros pues Rami ¿qué esperas tú? yo espero que salga Miyamoto y no vamos a esperar sí me gusta no es decir se puede especular todo lo que se quiera ¿vale? luego se puede tirar hacia lo seguro y fallar igualmente pero bueno por lo que yo creo que puede pasar a ver muy acertado lo que ha dicho Juan P de Final Fantasy yo creo que en este evento se va a soltar una demo del juego y obviamente exclusiva para PlayStation al final es un juego que tiene una exclusiva de momento que sepamos temporal en consolas y tal así que yo creo que demo de Final Fantasy va a caer fecha de Spiderman también al final es algo que viene sonando durante mucho tiempo y fecha de Spiderman va a tocar también y huele que va a ser pues ese verano tardío ¿no? sí que me gustaría saber algo de Lobezno pero creo que al final como viene desde Insomniac también los suyos que se centren en Spiderman pero igual oye te plantan la fecha y hay alguna noticia de Lobezno me gustaría pero no lo creo creo que Team Asobo esta gente de que tanto nos gustó en esa demo técnica de PS5 y ese juego de VR creo que debería sacar algo creo que debería sacar su propio juego de aventurillas y tal y creo que lo han hecho y que han demostrado mucho con lo que ya han puesto en una PS4 y una PS5 así que me gustaría ver algo suyo creo que el Rise of the Running de Team Ninja pues en cierta manera se podría dar más información es decir tuvo un teaser y bueno al final es uno de los grandes exclusivos que obviamente creo que se irá a la que viene o al siguiente pero bueno un poquito más de información no estaría mal dijimos hace tiempo que Capcom pues bueno el calendario lo tenía un poquito ya en la segunda mitad del año un poquito despejado y yo creo que algo a lo mejor se deja caer no estoy diciendo que exclusivo pero bueno ahí teníamos ese pragmata que hay que saber un poco más tenemos Exoprima que a fin de cuentas pues sale en breves pero es un juego multijugador online y tal pero bueno a ver qué nos trae yo apuesto por a lo mejor no un bombazo pero sí que algo un titulito algo menor o algún remaster barra remake yo sí que lo creo así como que Bluepoint en cierta manera también anda calladita desde hace tiempo no sé si Ben de Estudio y Bluepoint se darían la mano en hacer un safe on filter no lo creo porque es algo que no pide nadie pero oye yo que sé soñar es soñar y que más cositas me vienen a mí a la cabeza y ya termino como apuesta en plan Ordago tremendo un stand alone de God of War y aquí no quiero hacer spoilers pero creo que tendría muy mucho y más sentido del que os creéis así que yo en cierta manera también lo pondría ahí en el calendario no sé si Capcom por esa parte que he dicho dirá más cositas de Dragon's Dogma o de alguna cosita nueva y hasta ahí me llega a la cabeza para especular y no es poco así que ojalá se cumpla todo sería la hostia sería la hostia Dan especula tú especulo fuerte porque mi gran apuesta es Metal Gear lo tengo claro Konami creo que va a estar presente creo que Silent Hill 2 remake el de Blober Team pues tiene tiene que estar a ver si ya dan fecha un trailer un poquito más avanzado que se muestre gameplay y todo esto pero aparte de Silent Hill por parte de Konami yo es que lo de Metal Gear Solid 3 lo veo muy fuerte es que precisamente aquel lo comentábamos la semana pasada en la noticia que dio Javi que salió la filtración de que iba a haber un Playstation Showcase a finales de mayo ya se ha confirmado y que ahí se presentaría Metal Gear Solid 3 Remake concretamente hablaban del 3 Remake pero es cierto que Metal Gear venía sonando fuerte desde hacía tiempo ya de que la propia Konami quería rescatar tres de sus franquicias principales siendo Silent Hill una ya completamente anunciada y rescatada y con bastante buen futuro por delante al menos lo parece la otra sería Metal Gear que lleva sonando fuerte ya un tiempo largo hubo tiempo en el que se dijo que quizá era Bluepoint quien podría estar encargándose de este título pero bueno no lo creo porque también es cierto que Bluepoint cuando fue adquirida por Sony declararon acerca de su desarrollo y dijeron que no se trataba de un remake ni un remaster sino de un juego nuevo que no necesariamente de una IP nueva y hay gente que está soñando por ahí con un Bloodborne 2 por parte del Bluepoint que oye como tienen experiencia con Demon's Souls Remake pues yo que sé pero vamos yo en eso no me hago ilusiones pero sí como vuelvo a Metal Gear yo me vengo muy arriba porque vamos como ya dije la semana pasada para mí Metal Gear Solid 3 es uno de mis 10 juegos favoritos de todos los tiempos y sería muy bestia y pues oye aparte de esto y todo lo que ha añadido Ramis mira cuando ha mencionado Capcom se me ha venido a la mente que hay dos cositas sobre Resident Evil 4 en concreto en el horizonte que oye podrían estar ahí quizá alguna actualización sobre ese modo VR que va a tener el Resident Evil 4 en Playstation 5 y quizá también pues a lo mejor tengamos las primeras imágenes o el primer trailer del supuesto DLC que todos creemos que va a tener que oye no está confirmado ni mucho menos pero todos damos por hecho que va a tener ese DLC con la campaña de Hada y demás y lo mismo pues oye como sabemos que Capcom tiene un acuerdo de exclusividad publicitaria con la franquicia Resident Evil y con Playstation pues lo mismo lo vemos ahí y bueno pues aparte de eso pues de entre todo lo que ha mencionado Ramis ojalá ver ojalá ver ese pragmata por parte de Capcom que también tengo mucha curiosidad por saber algo más y oye luego por soñar dices tú pues a lo mejor rescatan proyectos como Gravity Rush no va a pasar a lo mejor rescatan otros proyectos o no la verdad que no siendo realistas creo que fíjate de entre todo lo que me cabe soñar creo que Metal Gear estoy bastante seguro de que va a estar y oye para mí va a ser uno de los momentos algidos de este 2023 lo tengo claro yo me meto un momentito y es que a ver no he querido jugar la baza de Metal Gear Solid 3 al final está sonando mucho pero a mí me suena a la típica cosa que suena pero luego no sale y obviamente me equivocaré y tampoco he querido jugar la baza de Bloodborne que al final siempre que hay un evento de este tipo siempre es Bloodborne Bloodborne y no sé qué pasará Bloodborne 2 no creo que sea una realidad Bloodborne APC no lo sé sacar ahora una actualización de Bloodborne para PlayStation 5 no sé a tanto lo pasa igual no tiene sentido pero Bloodborne siempre suena ahí es el anhelo de muchos jugadores y jugadoras así que bueno venga lo voy a meter ahí también pero en plan de pirueta doble hacia atrás con backflip invertido así que ya termina Juan aquí cada uno hace las apuestas que quieres esto es así Yugi cuéntanos Silk Song claro tío Lost Odyssey ahora mismo dos Lost Odyssey Remake el uno el dos o el tres el que queráis solo hay una entrega el reboot es que yo quiero es que claro Yugi tú ¿qué es lo que quieres? pues a ver siendo un evento en el que es carne de especulación se podrían decir muchas cosas ¿no? sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rami es que hay un juego que he nombrado que es el de Wolverine el de Lobezno que lo iba a mencionar que no se sabe nada solo se presentó un teaser y ahí se ha quedado como en el aire entonces yo creo que debería aparecer aquí claro a saber si se aparecerá en este o en el futuro pero yo creo que sería este uno aparte de Spiderman del nuevo en el Spiderman 2 pero otro que yo quería mencionar y que ha pasado como muy por debajo del radar yo creo también porque es un título indie además es el Little Devil Inside es un juego así como de mundo abierto con un es un estilo artístico muy particular no sabría cómo definirlo exactamente pero sí que recuerdo que era que era muy llamativo que se presentó una vez o dos veces precisamente en un State of Play y ahí se ha quedado no tiene una fecha exacta de lanzamiento se supone que iba a salir este año y bueno este yo creo que sería uno que debería aparecer o yo lo espero y aparte también otro juego que se ha presentado hoy justo se ha presentado un teaser que es Mortal Kombat 1 que sería el 12 sería como el reinicio de la saga al parecer que es el que se llama Mortal Kombat 1 y se ha presentado un teaser y ahí se ha quedado entonces supongo que aparecería en este nuevo Playstation Showcase con más detalles sobre su jugualidad y demás y por el resto no sé ya por por querer yo pues me encantaría que se anunciara Silent Hill o sea que se hablara de Silent Hill F más que del Silent Hill del remake el del 2 pero no creo que aparezca la verdad lo dudo mucho bueno pues yo la verdad es que no espero nada de este de este Showcase es como pues muy bien estupendo que bien vais a sacar los Todis 6 no pues a mi que más me da pero bueno sí que coincido con vosotros en que será momento de saber más de Spider-Man 2 creo que es ya el numerito que le toca sabremos más de Final Fantasy 16 porque es inminente y está a la vuelta de la esquina y yo sí pienso que puede que haya alguna sorpresilla no creo que sea Metal Gear 3 la verdad no lo veo ya tan asociado a la marca Playstation con una Konami debilitada igual me sorprende porque coincido con Dan en que es uno de los mejores juegos de la historia y Bloodborne pues ya sabéis es el cuando el río suena siempre suena es como Sillson entonces cuando acierten pues esto es como un reloj averiado acierta dos veces así que en fin yo me abstengo de hacer apuestas y si os parece seguimos caminando porque Overwatch 2 Juanpe nos ha cancelado ese modo PvE que anunciaron hace ya unos añitos en 2019 sí una una noticia pues nefasta para todos los jugadores y seguidores del hero shooter de Blizzard porque la llegada de Overwatch 2 estuvo envuelta en polémica para empezar por todo lo que ocurrió con el acceso a los servidores pero después por todos los cambios que se han ido produciendo y lo poco que estos tienen que ver con la promesa que se hizo pues como tú has dicho en 2019 la razón de ser de Overwatch 2 era ese modo para un jugador ese modo campaña en el que se iba pues a ahondar muchísimo más en la propia historia en el lore de Overwatch que con el paso de los años se ha ido forjando también en la primera entrega y estamos en 2023 y no se sabe nada de ello todavía de hecho el Overwatch 2 salió como un juego como servicio free to play sin esta característica que se prometió más adelante y bueno pues decías tú antes que si el río suena es que agua lleva y si no suena es que agua no lleva y en este caso pues no había agua y efectivamente es que no sonaba agua perdón y efectivamente es que no había de hecho la noticia saltaba primero o creo que primero se desveló a través de redes sociales porque en un chat de desarrollo que parece ser que tiene Blizzard con algunos pues streamers youtubers y demás a través de ese chat saltó la noticia de que Blizzard había dado carpetazo al modo PV de Overwatch 2 y posteriormente Blizzard emitía un comunicado en el que explicaban que el desarrollo de la experiencia PV no va a poder ser al final no va a lanzarse no va a llegar a Overwatch 2 y todo se debe a que no ha progresado como esperaban los creadores del juego han dado una explicación bastante global aunque después esto no pueda convencer a los jugadores lo que explican desde Blizzard es que por resumirlo un poquito sí que tenían ideas muy buenas sí que han estado desarrollando y trabajando en los diferentes aspectos que iban a componer este modo historia o este modo campaña pero digamos que cuando los intentaban introducir en el juego no funcionaba había algo que no funcionaba y esto es lo que les ha hecho descartar un trabajo que debían tener avanzado porque por lo que cuentan en el comunicado sí que había material sí que habían estado trabajando y han estado trabajando durante estos años en ese modo PVE en el comunicado que entre otras personas pues lo afirma Jared Neus que es productor de Overwatch 2 pues reconoce que les quedaba ya como último recurso tomar una decisión difícil seguían invirtiendo tiempo y esfuerzos en hacer el PVE esperando que a lo mejor lo pudiesen sacar en algún punto del año o del año que viene pues al final pusieron una balanza a los pros y las contras y decidieron cancelar este modo PVE este modo campaña este modo historia para Overwatch 2 pues que se anunció a bombo y platillo en 2019 con el trailer de anuncio de Overwatch 2 y de hecho este modo campaña pues además de traer misiones para un solo jugador como he dicho antes en las que se iban a profundizar en las historias de los personajes pues también iba a traer árboles de habilidades para mejorar y personalizar a los personajes etc. Los miembros de Blizzard reconocen que esto va a decepcionar a muchos pero indican que preferían ser honestos y explicarlo a la comunidad con total transparencia aunque sí que es verdad que puede ser que esta transparencia llegue muy tarde para todos los que han decidido dar una oportunidad a Overwatch con la esperanza de tener en el futuro este modo héroe que se llamaba para Overwatch 2 eso sí a pesar de y aquí como el que no se consuela es porque no quiere desde Blizzard Aaron Keller que es el actual director creo que Aaron Keller es el actual director del juego de Overwatch 2 porque hubo un cambio tras la serie de Jeff Kaplan sí que han indicado que todo este material en el que han estado trabajando pues no se va a desperdiciar al 100% sino que van a llegar misiones llamadas misiones de historia al juego próximamente esperan que pueda llegar a partir del mes de agosto con la temporada 6 de contenido y bueno pues sí que es verdad que no es el modo que prometieron pero van a introducir pues parte de ese contenido de ese material que ya tienen trabajado para los jugadores y bueno pues hablan de que introducirán una nueva serie de misiones para iniciar una nueva historia en Overwatch obviamente esto ha caído como un jarro de agua fría para todos los jugadores y no es para menos se entiende la crispación la decepción e incluso por qué no decirlo el enfado de los jugadores porque en definitiva el sentido y el núcleo de Overwatch 2 era este modo para un solo jugador bueno menos mal que era un juego gratuito entonces por lo menos no has comprado algo pensando que te darán algo que no te van a acabar dando pero en cualquier caso decepcionante cuando menos dan cuéntame pues sí bastante grande me ha hecho gracia lo que ha dicho Juanpe de la transparencia digo efectivamente he llegado muy tarde claro a ver es cierto que es un juego free to play entonces bueno en ese sentido no has desembolsado yo me imagino la situación al revés tú imagínate que has comprado el juego y demás y ahora te dicen que un modo que te habían prometido por el cual te habías comprado el juego no va a estar pues la hostia es muy grande a mí personalmente pues me pasa algo bastante curioso porque a mí Overwatch me llama la atención por su diseño de personajes y no te digo que no por su jugabilidad pero yo en general soy una persona que el multijugador online hay excepciones pero no es algo que me atraiga de base entonces no suelo caer en este tipo de juegos lo intenté con Overwatch porque como digo me llamaba la atención en ciertos aspectos y no es un juego para mí directamente por su modalidad online por su naturaleza y a mí cuando dijeron que iba a haber un Overwatch 2 que iba a tener ese modo para un jugador con campaña y donde se iba a desarrollar pues los personajes dije hostia esto va a estar muy guapo claro he estado hasta este momento esperando entonces yo soy ese perfil de jugador por ejemplo que hubiese supuesto un jugador más pero que ya no lo van a tener directamente y supongo que como yo habrá otros que yo soy raro pero también hay gente rara como yo en el mundo y es decepcionante en cierta medida que tampoco me quita el sueño pues no os voy a mentir no me lo quita pero está ahí y también creo que lo que dice Juanpe es muy acertado si al final está sacando un Overwatch 2 cuya principal premisa era que iba a tener esta gran novedad frente a lo que ya te ofrecía el primero Overwatch 2 deja de tener un sentido de ser porque al final lo que hace Overwatch 2 se podría haber hecho en Overwatch 1 a través de parches actualizaciones contenido que va llegando etc etc entonces bueno pues cosas que pasan a ver que tal esas misiones que prometen que van a llegar y oye si acaban mereciendo la pena o lo que sea pues él echa un tiento pero yo en un primer momento pues soy una persona aquí que de primeras me da a mí que ya no voy a pasar por Overwatch 2 es que tengo la teoría de que al final todo este tipo de promesas en el aire llevan una letra pequeña que es si el juego tiene éxito y si el juego no tiene el éxito que cabría esperar o no está generando lo que cabría esperar y entiéndase este juego al final es gratuito de algún modo tiene que generar algo si no lo está generando para que vas a invertir tú más dinero y más recursos en ponerle un modo que es que realmente estás viendo que ni se va a consumir ni se está demandando ni recibe el apoyo suficiente entonces yo creo que pienso desde la atalaya que se puede resumir en eso no hay este modo porque el juego no ha tenido el éxito que esperábamos y por supuesto no ha sido ni la sombra de lo que fue Overwatch y ese sería un resumen que yo haría y para mí sería bastante válido Javi cuéntame a mí a ver teniendo otra razón en lo que dices obviamente al final estos son decisiones exclusivamente comerciales y Overwatch 2 pues no ha sido el éxito que esperaban muy probablemente también está el caso de que está siendo esta noticia ya no solo un jarro web de agua fría sino que si ves montones de canales por YouTube o por redes sociales de reacciones al respecto a este anuncio pues son de todo menos bonitas porque de hecho ya se está haciendo el meme que había ocurrido con Warcraft 3 cuando había sido el remaster que lo había entrado llamado Reforged y digamos la comunidad online lo había rebautizado a Refunded entonces aquí bueno como Overwatch 2 es gratuito bueno están ya tratando de buscar una palabra también memetizable pero que es una situación muy parecida de que la gente vamos a ver ese 2 en el logo de Overwatch el único motivo de su existencia era precisamente esta modalidad este PVE ese modo campaña para contar la historia que querían contar de Overwatch que es un poco los grandes puntos fuertes todos sus héroes todo el trasfondo el universo que han creado que es ya te digo lo que a mí por lo menos me llama más atención y que tiene muchísimo seguimiento por parte del público muchísimos fans al respecto que les encantan estos héroes les encanta la historia que les quieren contar pero que es una historia que solo se podía percibir a través de esas mini conversaciones durante las batallas o al principio cuando estás un poco en ese momento de espera en la sala y las rifirrajas entre los personajes entonces cuando había salido Jeff Kaplan en 2019 anunciar el modo que fue recibido pero con unos vitores que retumbaron por todo el mundo porque era básicamente darles eso darles la posibilidad de vivir esas aventuras con sus héroes que se expandiera toda esa historia entonces creo que era lo que justificaba ese Overwatch 2 ahora que están poniendo pues eso ese premio de consolación esos pequeños mini modos para poder justificar un poquito eso pero que después de todo lo que lleva ya digamos Overwatch 2 en el mercado lo máximo que hay es un par de héroes nuevos un par de mapas nuevos y el abuso del tema de los pasos de batalla y del precio de las skins que cada vez que sale una nueva como tienes que comprar digamos varios packs para hacerte con todo el lote completo igual tienes que cuesta vender 30 euros una skin y te echas las manos a la cabeza y yo entiendo que tienen que sacar dinero por parte de un juego gratuito pero coño una cosa es sacar dinero otra es que me saques una navaja y me digas la bolsa o la vida entonces bueno obviamente nadie te está obligando a comprarlo por supuesto pero que si el principal atractivo de tu juego está siendo simplemente skins ocasionales un mapa o un personaje cada X meses no estás nutriendo de contenido de tu juego no es la promesa que habías dado y entonces pues bueno yo pienso que esto es la principal decepción que está habiendo con el tema de Overwatch y de que una vez más Blizzard parece que no levanta cabeza que va de de un escándalo de un tropiezo tras otro y no sé yo esto no me augura nada bueno que quieres que te digan entonces pues no sé o de alguna manera se redimen de aquí al futuro para poder recuperar un poco si le hago gloria pasada pero yo te digo que yo no me estaría ni a que Blizzard terminar un día cerrando sus puertas como siga así a ver que tal le sale Diablo 4 pero como sea como Diablo Inmortal y sus mil millones de microtransacciones no te sé yo que tal va a salir Rami cuéntame no mucho más que aportar yo creo que lo lógico en este momento y aunque duela es que Overwatch 2 se chape yo no sé si esto puede remontar de alguna de las maneras y creo que evidencia una vez más que Blizzard no voy a hablar de la rama Activision ni de la rama King pero igual Blizzard sí que necesita ser comprada viendo cositas y obviamente yo creo sinceramente y además quiero creer que Diablo 4 va a salir muy bien pero pero al final se han estado viendo cagadas de Blizzard ya durante mucho tiempo Diablo Inmortal lo que pasó con Hearthstone no sé si WoW la última expansión levanta lo suficiente o la gente ya está un poco hasta el mismo lo desconozco ¿vale? Warcraft 3 Reforged Overwatch 2 ahora mismo es decir igual es que Blizzard sí que necesita ser comprada ya no tanto por capacidad porque capacidad la tienen sino porque ahí hace falta una nueva gestión de proyectos y que las cosas salgan como deberían salir y dejar tomar malas decisiones porque de verdad no lo entiendo que la persona adecuada sea Microsoft no lo sé pero igual Blizzard necesita ayuda denle ayudita a esa persona porque es que los pobrecitos Bobby Kotick se lo está llevando todo y igual es que ahí no hay nadie al volante es que de verdad no se entiende pero bueno bueno yo estaba intentando encontrar cifras pero como le está yendo a Overwatch en realidad y si bien Blizzard no está dando datos oficiales sí que dio en octubre de 2022 cuando salió el juego anunció que había 25 millones de jugadores en 10 días obviamente free to play y secuela del juego pues nos podemos imaginar ahora mismo no están datos no están dando datos oficiales pero hay third parties hay servicios third party como Active Player que este dato es de mayo de 2023 o sea de este mismo mes y dicen que actualmente tiene una media de 1.700.000 jugadores diarios y un total de 26 millones en los 30 últimos días yo esto no sé en cifras si es mucho o poco a mi me parece mucho pero bueno es un dato que da un servicio third party como es Active Player y por parte de Blizzard no hay datos oficiales así que en cualquier caso ya que hemos hablado de Diablo sí que hay que decir que el juego pinta bastante bien y la gente que ha tenido la oportunidad de jugarlo está diciendo cosas muy buenas o sea que habrá que ver habrá que ver pero Blizzard ya sabemos que viene arrastrando una serie de catastróficas decisiones y acarreando quizás con las consecuencias así que bueno dejamos a los buenos de Blizzard de lado y nos vamos a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom porque Juan P ni más ni menos que 10 millones de unidades vendidas en apenas 3 días casi nada 12 de mayo 13 de mayo y 14 de mayo esos 3 días le han valido a Zelda The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para alcanzar los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo lo que la ha convertido en la entrega de la saga más rápidamente que más rápido ha vendido en todos los mercados en los que se encuentra disponibles de hecho he estado buscando desgloses de cifras para entender bastante mejor este hito de Nintendo y bueno según he encontrado por aquí pues de esos 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo 4 millones pertenecen solo a América aunque pone in the Americas así que entiendo que se refiere a todo el continente americano y 2,24 millones en Japón del montante restante que hablamos de unos 3 millones y pico de unidades gran parte seguramente sean de ventas en Europa o sea que podríamos asumir que la Tears of the Kingdom también ha funcionado muy bien en nuestro territorio y estos datos los ha facilitado la propia Nintendo a través de un comunicado de sus redes sociales yo he querido poner un poquito en perspectiva pues los dos juegos tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom aunque partimos de cierta injusticia para con el primero ¿vale? porque bueno os lo explico para que lo sepáis actualmente Breath of the Wild ha vendido un total de 29,81 millones de unidades en todo el mundo lo que sitúa este juego en Nintendo Switch ¿vale? como el cuarto más vendido de la consola recordemos que Breath of the Wild también tiene una versión para Wii U que de acuerdo con la página de Nintendo la página web oficial de Nintendo donde se recogen las ventas de hardware y de software no está ni entre los 10 títulos más vendidos de Wii U ¿vale? o por lo menos no lo encuentro yo aquí o se incluyen en las de Switch que lo dudo porque está todo muy bien diferenciado en la página web de Nintendo he seguido indagando estamos hablando de que estos 30 casi 30 millones de unidades vendidas que ya tiene Breath of the Wild lo ha conseguido a lo largo de 7 años aproximadamente desde 2017 que salió el juego hasta la actualidad ¿vale? he buceado un poquito en la red y he encontrado que en su primera semana Breath of the Wild consiguió vender en Nintendo Switch 1,17 millones de unidades en todo el mundo mientras que la versión para Wii U consiguió colocar 486.000 unidades en todo el mundo ¿por qué decía antes que es incluso injusto comparar las ventas de Tears of the Kingdom con las de Breath of the Wild? porque Breath of the Wild inauguró o podríamos decir que dio la bienvenida a Nintendo Switch por lo que el parque de consolas no es tan amplio no era tan amplio como lo es ahora por lo tanto sí que es verdad que en mayo de 2023 hay un porcentaje muchísimo mayor de usuarios con una Nintendo Switch que en marzo de 2017 ya que creo si no recuerdo mal que Breath of the Wild se estrenó el mismo día que se lanzó Nintendo Switch así que en ese aspecto pues también sería un poquito injusto pero sí que es cierto que en cuestión de tres días tres días naturales Tears of the Kingdom ha conseguido un tercio del total de copias vendidas que es su predecesor que es Breath of the Wild así que si le dejamos un poquito más de tiempo a Tears of the Kingdom raro sería raro sería que por como poco no alcanzase las ventas conseguidas por Breath of the Wild y ojo que estamos hablando de que las secuelas a ciertas secuelas les están costando les está costando alcanzar a sus predecesoras porque recientemente Nintendo y de Pokémon Company compartieron las cifras de Pokémon de Escarlate y Púrpura y se quedó Pokémon Escarlate y Púrpura están en 22,1 millones de unidades vendidas y Pokémon Espada y Escudo están en 25,82 millones o sea que están entre los juegos más vendidos de Nintendo Switch todas estas ediciones pero Escarlate y Púrpura a pesar de ese furor que hubo al inicio está un poquito por debajo de Espada y Escudo de momento son todo buenas noticias para Tales of the Kingdom y vamos está más alto que las Islas Celestiales dan todo tuyo cifrones no hay mucho más y es una barbaridad es que también hay que poner un poco en contexto lo que ha pasado con la saga Zelda porque creo que si venimos sin un contexto histórico de la franquicia viendo la repercusión que tuvo Breath of the Wild y todo el hype que ha tenido Tears of the Kingdom y todo las últimas semanas ha sido como muy loco como se ha movido prácticamente toda la industria toda la prensa se ha centrado en Zelda incluso fíjate a mí como creador de contenido me está costando estos días no hablar de Zelda porque al final es que parece que todo está girando en torno a Zelda entonces ves 10 millones y te sorprende porque son muchos millones en 3 días pero por otro lado también dices bueno es que se veía venir también que juego iba a vender una barbaridad pero eso hay que ponerlo un poco en contexto porque no es lo normal en la franquicia Zelda Breath of the Wild es el que despunta Breath of the Wild ha vendido prácticamente 30 millones que como ha dicho Juanpe este título Tears of the Kingdom ya ha vendido un tercio de lo que ha vendido Breath of the Wild tiene papeletas para convertirse en el más vendido de la franquicia pero si quitamos a Breath of the Wild de la ecuación hay que tener en cuenta que el juego más vendido de la saga era Twilight Princess con 8 millones y cerca de él estaba Ocarina of Time Ocarina of Time que es el juego de su época con casi 8 no llegó a los 8 7 y pico millones y a partir de ahí los juegos de la franquicia Zelda han vendido 3 millones 4 millones alguno despunta un poco más y llega a vender 5 pero esas son las cifras que ha manejado siempre la franquicia Zelda entonces desde Breath of the Wild ese despunte es descomunal y creo que lo que ha hecho este Tears of the Kingdom obviamente es histórico pero no se podría haber conseguido sin el propio Breath of the Wild y la estrategia que se consiguió Nintendo para lanzarlo es verdad que como dice Juanpe es muy injusto compararlo porque cuando Breath of the Wild sale al mercado hay cero consolas vendidas entonces obviamente no es lo mismo vender sobre un parque de un nuevo sistema que ni siquiera sabes cómo va a funcionar en el mercado aunque bueno ya se podía estimar para su fecha que iba a funcionar bien pero que al final te la estás jugando yo imagino a Nintendo como empresa no tenían ni idea de qué rendimiento iba a tener en el mercado más viniendo de Wii U que en toda su existencia no llegó ni a los 14 millones 13 millones y medio vendió sí es injusto pero el mérito de que Tears of the Kingdom haya conseguido esos 10 millones viene por un lado dado precisamente del hito histórico que ya fue Breath of the Wild y también por un fenómeno que yo creo que no sucede demasiadas veces pero que cuando sucede es mágico y es cuando como ya os comentaba ves a todo Cristo hablar del mismo juego porque al final las posibilidades que te otorga Tears of the Kingdom a nivel jugable son de esas que da gusto compartir da gusto compartir ver qué es lo que está haciendo otra parte de la comunidad cómo se ayudan entre ellos después de tanta mierda que tenemos en esta comunidad que la gente se pelea y se pega por todo ver que se unen porque hay algo que les junta y esto la última vez que lo vi fue con el Den Ring y me alegra que Tears of the Kingdom haya vuelto a conseguir esto y precisamente esa repercusión que está teniendo en redes sociales y demás es algo que va a hacer que llegue cada vez a más gente y estoy seguro de que este juego va a dar que hablar durante meses y eso va a hacer que Tears of the Kingdom llegue a gente que no lo conocía o que quizá no le interesaba en un primer momento le llame la atención y acabe por vender a otro público que en un primer momento quizá no hubiese adquirido el juego así que creo que el potencial de venta que tiene este título es el de superar a su predecesor a Breth of the Wild veremos si lo consigue o no pero si en tres días ha conseguido esos 10 millones que también tenemos que tener en cuenta que es el punto máximo de venta del juego yo creo a nivel a nivel historia sí que creo que a la larga este año va a alcanzar cifras muy tochas y seguro que en el próximo reporte financiero de Nintendo el próximo trimestre lo vemos ya en el top 10 de juegos más vendidos con cifras que estén rondando los 15 16 millones no lo sé pero además es que me alegro un montón porque creo que es un juego que se lo merece si bien con Pokémon me puede pasar a veces lo contrario es decir que el juego puede tener muchísimas cosas muy buenas Pokémon Escarlate y Púrpura pero también ha salido como ha salido con estos problemas y aún así te vende 20 millones no sabes si alegrarte en estas situaciones quizá no en el caso de un juego como Tears of the Kingdom que sabes el trabajo que tiene detrás la calidad que tiene el cómo está moviendo a la comunidad y la bestia que ha creado Nintendo es un juego que se merece vender eso y mucho más o sea que yo me alegro un montón bueno a ver esto es cuestión de verlo un poco en perspectiva al final decíamos que Ocarina of Time es el juego vendió has dicho Dan unos 8 millones de copias pero hay que verlo en perspectiva porque claro ¿qué suponían 8 millones de copias por aquel entonces? sabemos que el parque de consolas aproximado de Nintendo 64 fueron unos 32 millones de consolas vendidas lo cual 8 millones de copias significa que un 25% de los poseedores de Nintendo 64 tuvieron Ocarina of Time si extrapolamos este planteamiento a precios de Wild por ejemplo que sabemos que ha vendido cerca de los 30 millones también sabemos que Nintendo Switch ha vendido 125 millones de consolas o sea es un parque de consolas mucho más grande pues nos da con que un 24% o sea están realmente para ser celdas cada uno en su época cada uno en su parque de consolas y cada uno en su número de unidades están muy cerca el uno del otro un 24 y un 25% respectivamente con respecto al parque de consolas creo que son datos que hablan de la solidez de la franquicia y de como dentro de un parque de consolas más o menos grande se mantiene de forma homogénea entonces es un dato que yo considero bastante relevante y a destacar sobre todo creo que cada uno en su época han hecho algo francamente loable y precisamente esto lo quiero enlazar con lo que hablábamos antes de la subida de precios antes había parques de consolas de 8 millones bueno 8 millones 32 millones de consolas 35 tal ahora estamos hablando de parques de consolas de 125 millones de consolas la cosa cambia hay muchos más jugadores que antes hay mucho más consumo que antes y por tanto no se entiende que los precios tiendan a subir cuando la demanda es mayor pero bueno volvemos a la base y le voy a preguntar a Yugi Yugi cuéntame a mi lo que me sorprende es que precisamente sea una secuela vale si es la secuela de Breath of the Wild que fue un juego súper importante en un lanzamiento muy grande pero es una secuela al fin y al cabo lo había comentado con unos amigos que no teníamos muy claro que Breath of the Kingdom llegara a tanto llegara a tantas a tantas cifras de ventas a unas cifras tan altas pero sí lo ha logrado y la verdad es que estaba pensando justamente lo que acaba de decir Dan que tiene mucho que ver el hecho de que de herramientas creativas para que la comunidad se exprese porque si bien en Breath of the Wild también lo puedes hacer bueno con todo el sistema de físicas que tiene montado y esas maneras de superar los santuarios que cada uno puede tener una distinta daba mucho para compartir en internet y que el boca a boca hiciera su trabajo y el juego se hiciera todavía más famoso y más exitoso estaba pensando si es el juego que realmente se ha vendido más rápido o que ha llegado más rápido a los 10 millones en 3 días y no he encontrado nada de claro pero estaba mirando sobre todo Animal Crossing y Horizons porque me parece que también fue un fenómeno por el tema de la cuarentena cuando ocurrió eso que la verdad es que fue fue un lanzamiento también bastante importante por eso sobre todo en ventas digitales y por lo que he visto en Nintendo Live lo estoy leyendo llegó a los 11 millones de copias en 12 días es decir tardó pues eso el triple en alcanzar esas cifras que ha alcanzado Tales of the Kingdom la verdad es que sí sorprendente y seguramente será así el título de Zelda más vendido de toda la historia veremos yo estoy expectante pero la verdad es que me alegro mucho por este por estas cifras de ventas que creo que se las merece y espero que más gente también conozca la franquicia Zelda gracias a esto bueno pues ahí queda eso yo creo que todo dicho acerca de las buenas ventas de Tales of the Kingdom obviamente llega con el terreno allanado por Breath of the Wild pero su éxito es a todas luces incuestionable dicho lo cual os voy a preguntar si tenéis como siempre cosillas me levantáis la mano porque la semana ha ido transcurriendo y a mí a mí es decir que la semana se me ha pasado demasiado rápido o sea ha sido una cosa totalmente absurda es que vuela la semanita Juan bueno le voy a dar paso a Bellito que sé que bueno como anticipaba Yugi pues se ha anunciado ese trailer del nuevo Mortal Kombat y bueno quiero que él le un poquito de detalles y en cierta manera pues que nos cuente lo que cree que es el porqué de este reboot bueno sí vamos a ver aquí voy a tratar de dar una versión simplificada de los hechos pero no hacer todo el spoiler por si os interesa jugar la historia Mortal Kombat 11 y su DLC que es un poco a raíz de por qué vemos a este nuevo Liu Kang convertido en un dios y por qué parece que hay una especie de reinicio de toda la historia porque en esencia es lo que ocurre o sea la archivillana del Mortal Kombat 11 era Krónica que era una diosa capaz de controlar el espacio y el tiempo que había digamos estado rehaciendo la realidad a su antojo incontables veces hasta que finalmente cuando spoiler los buenos ganan y la derrotan y ocurren cosas pues digamos que Liu Kang asciende como nuevo dios nuevo protector de los reinos y en el después de los eventos del DLC digamos que tiene la oportunidad de reiniciar la historia y es un poco lo que hace para evitar acontecimientos nefastos del futuro guerras y un montón de chifladuras que ocurrían a lo largo de la saga para al mismo tiempo darle la oportunidad a Netherrealms de decir bueno pues digamos que hemos explotado al máximo esta línea temporal esta serie de digamos todas las historias de los personajes principales la rivalidad entre Sub-Zero y Scorpio está resuelta entre Milena y Kitana también todo el viaje del héroe de Liu Kang también está que les ha resuelto varios personajes han tenido hijos han creado familia o sea no puedes tirar más el chicle entonces ¿qué hacen? pues botón de reset empezamos de nuevo pero digamos que esta idea muy probablemente ya era el embrión desde Mortal Kombat 11 de digamos ¿qué hacemos después de esto? pues si tiramos por aquí tenemos esta posibilidad de reiniciarlo todo entonces pues bueno de ahí que esto pues tenga lo hayan bautizado como Mortal Kombat con un 1 pero bueno que yo lo he interpretado más pues eso no es un remake es un reboot literalmente es lo que es entonces bueno sobre el trailer en cuestión pues hombre yo esto lo comentaba antes fuera de grabación que toda esta nueva jornada de juegos que ya se están completamente dedicados a las plataformas de última generación y que están pudiendo explotar al máximo pues todas las bondades de los últimos motores y están viendo auténticas virguerías joder visualmente es un espectáculo y ver los fatalities mega bestias con semejante calidad de detalle pues guau creo que es una de las señas de identidad de la franquicia que bueno que más les va a dar que hablar y joder realmente los últimos juegos de Mortal Kombat son muy buenos juegos de lucha también creo que también fueron también uno de los pioneros en el tema de montar pues campañas jugables interesantes que te contaban una buena historia que te hacían que aprendieras con todos los luchadores y que disfrutaras de la experiencia cinemática y yo pienso que van a tirar un polio bastante los tiros de dar han hecho mucho énfasis en el trailer de que vas a tener más decisiones en plan de yo que sé estos dos van a ser enemigos o se van a luchar como hermanos estos dos van a unirse o se van a arrancar la cabeza cuando tengan la misma la mínima oportunidad entonces no sé no sé a qué se refieren con eso si va a haber a lo mejor tanto tema a lo mejor oportunidad para campaña de un jugador o para no sé bizarras que se me ocurren a mí en la cabeza pero bueno en cualquier caso otra cosa que de hecho lo mencionábamos por el discord de la comunidad de que a lo mejor el showcase de playstation es probable que veamos pues gameplay del juego a pesar de que los fatalities que mostraban sí que me parecían que ya estaba hecho con el propio motor in game y las posibilidades que tiene verlo en acción ver las novedades jugables que pueda plantear esta nueva entrega de esta icónica saga pues a lo mejor tenemos en este evento de sony la oportunidad de verlo entonces pues bueno a mí me ha llamado bastante la atención me ha impresionado bastante el tráiler y joder o sea lo han anunciado para septiembre este año tenemos ya street fighter 6 tenemos en este mortal kombat yo decía antes que teken 8 yo no creo que esté tan lejos yo pienso que para este año no lo veo descabellado a pesar de que no ha dado fecha y a lo mejor de nuevo en el showcase pues uno suelta un tráiler de lanzamiento o de anuncio de fecha yo otoño o navidades no lo veo para nada descabellado incluso antes con todo lo pulidos que parecen los personajes que han ido presentando entonces pues a ver tenemos un triunvirato de tres de los más grandes juegos de lucha que se podrían repartir en la categoría en este año entonces pues no sé a ver que sale de ahí pero esas digamos un poco grandes rasgos pues un poco el tema del trailer de mortal kombat 1 que curioso como rami salen los juegos al final es en plan pues si sale el gran turismo sale el no se que al final como que los géneros se juntan que si sale una leyenda como celda pues otra como final fantasy al final hay juegos como que casi van de la mano ahora es momento de juegos de lucha pues aquí tienes street fighter 6 tekken mortal kombat es sorprendente si bueno pasa un poco como con los restaurantes al final esto pasa en madrid pero pasa en barcelona y en todas las ciudades hay como zonas donde se concentran los restaurantes y a fin de cuentas pues se crea como un ecosistema y al que no le mole uno pues estará en otro y al final bueno yo se puede mirar desde la perspectiva de pues al que le gustan los fighting games no sé yo si podrá apostar por todos este año pero también se abre el abanico de al final los fighting games tienen un público lo señalaba yo muy bien antes fuera de micro que el que es de tekken es de tekken el que es de street fighter es de street fighter el que es de mortal kombat es de mortal kombat el que es de patatín es de patatán y al final como dar un puñetazo en la mesa y seguir reivindicando estos fighting games y demás no sé cuánta ya al final con el trailer de mortal kombat he dicho habrá mucha gente más que ya después de introduzca número de franquicia con muchas entregas en vez de ir hacia adelante van a empezar a ir hacia atrás es decir veremos la época de los reboots ya sería la hostia ya no podemos ir para adelante ahora empezamos de nuevo ya sería la leche aquí tiene un significado de lore pero bueno me ha dado que pensar y otra cosita que me ha dado que pensar y avanzo rápidamente yo de esta semana es que bueno de the space y en steam es decir esta noticia es debido a una nueva funcionalidad de steam que yo he visto todo esto en un vídeo de delerion games así que podéis echarle un vistazo en twitch y en youtube y si os mola su contenido pues os suscribís y es que de the space en steam ha gozado de una nueva característica que tiene la plataforma de valve y es que puedes probar el juego entero durante una hora y media es decir no es una demo tú estás probando el juego completo vale de salida como ha salido y jugarlo de manera tal y como ha salido el juego y perdón por la reiteración durante una hora y media y esta es una característica que a mucha gente le ha llamado la atención me ha dicho hostia pues así debería ser con todos los juegos vistos los fiascos que hay en pc últimamente al final el desarrollo de una demo para los juegos no es tan sencillo no es recuerdo una parte del juego y esto lo sabemos de hecho las demos se hacen ad hoc la mayoría de las veces y roban un tiempo y unos recursos de desarrollo pues bastante importantes las demos sabemos que muchas veces perjudican en cierta manera a las ventas de videojuegos es decir hoy en día el jugador o jugadora que termina los juegos pues no es tan grande y muchas veces a la gente comprar una demo le vale pero a la experiencia no me ha llenado tampoco mucho aunque el juego tenga muchas cosas preparadas para mí más adelante pero me ha valido y hemos visto casos como Forspoken que la demo obviamente pues no se acercaba a lo que es el juego final que ya te guste más te guste menos sea mejor sea peor pero la gente que lo jugó pues oye pues oye obviamente tiene sus problemas pero tampoco es el desastre que se vio la demo entonces esta característica ha dado que hablar hay gente que dice que bueno es que esto tendría que estar por ley en los juegos en Steam y bueno y en consolas también hay gente que obviamente luego están los desarrolladores más pequeños que dicen bueno mi juego dura dos horas que hacemos aquí pero bueno esto ya lo teníamos porque al final las devoluciones de Steam sí que permiten devolver el juego habiéndolo probado un máximo de dos horas puedes devolver el juego pero yo creo que es una característica muy buena primero porque no ejerces esa presión a los estudios de crear una demo ad hoc para el consumidor en cierta medida también estos fiascos de versiones en PC se acabaría y creo que en cierta manera pues el mundo de los desarrolladores pondría un poquito más de atención a lo que hacen espero que no es decir yo veo esta característica guay pero yo reduciría el tiempo me parece que una hora y media es tiempo más que suficiente y creo que media hora es tiempo más que suficiente para saber si un juego te mola no te mola ves que técnicamente va bien o no media hora 20 minutos 40 minutos me da igual pero creo que en cierta manera dar una hora y media de prueba creo que no en cierta manera no facilitaría la compra de los títulos mucha gente diría bueno pues está guay ya lo compraré si es un día de estos en un bundle o a 5 euros así que quería traer aquí esta característica luego no sé si los recursos del estudio se volcarían en esa primera hora del juego y luego el resto estaría roto no sé al final sabemos que la triquiñuela se puede hacer no sé es una medida que me genera dudas que creo que está bien pero que también tiene sus aristas que en cierta manera habría que mirar muy mucho así que eso es lo que me ha llamado la atención y que en cierta manera desde el público de PC y el público de los videojuegos siempre piden no no es que tendría que haber demo y demostraciones de absolutamente todo bueno a ver joder le pedimos a a a esta industria cosas que a lo mejor en otras no está ¿no? es decir pues yo creo que Telepisa tendría que mandarme una porción para ver si me gusta y luego la compro vale no es lo mismo ya lo sé es software normalmente en el software sí que estamos acostumbrados a las versiones de prueba y tal y esto es comida y el precio no es el mismo pero joder muchas veces como que ejercemos una presión mayor y yo no digo que la merezcan o que la desmerezcan pero que que le pedimos unas cosas al mundo del videojuego que no le pedimos a otras cosas no hay una muestra de todos los libros no hay una muestra de los mangas no hay una muestra de los cómics y aún así vamos los compramos sí podemos ojearlos en una librería sí el que compra en Amazon no entonces bueno yo no digo que esté bien ni mal pero creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a fin de cuentas así que curiosidad y reflexión del día bueno nosotros sabemos porque nos lo han dicho muchas veces que si que las demos no interesan porque desalientan no mucho a la compra al final la gente en este mercado se mueve por el impulso y el impulso es soltar los 60 euros de golpe y luego ya bueno ya los has perdido no sé yo sí pienso que debería existir la posibilidad de probar un juego o incluso bueno de de probar pagando un X vale no quiero pagar los 60 de golpe bueno paga X lo pruebas y luego pagas el resto si quieres comprar la versión completa creo que de esta manera el juego recibiría una serie de ingresos y el apostar por un juego no sería ni gratis en plan voy a probarlo todo y no voy a comprar nada ni tampoco me voy a gastar aquí la paga de la semana un punto intermedio decir oye pues mira que se establezca un precio X para poder probar X tiempo al juego y luego pagas el resto si te interesa o no si no te interesa creo que sería justo para el consumidor y en cierto modo lucrativo para las empresas pero bueno una vez más esto no ocurrirá jamás porque sabemos que uno de los grandes puntos que tienen controlados en la industria es la compra impulsiva por eso no hay demos por eso los precios están por las nubes de lanzamiento porque el impulso grande está precisamente en esas fechas es ahí cuando la gente va con los 60 euros calentitos y los pago porque lo quiero tener de salida porque quiero unirme a las corrientes de opinión porque quiero hablar de esto porque quiero estar dentro del maravilloso FOMO al cual le hemos dedicado artículos en la revista así que bueno en fin eso os puedo contar pues no sé si alguien tiene algo más que le haya llamado la atención pero si no con esto damos por cerrado el bloquecito de actualidad y nos vamos con el melocotonazo de esta semana que es ni más ni menos que a ver si lo leo bien vallarea.bmp de Master Boot Record así que vamos con ello y volvemos con Juan P que ha estado con Blasfemus y volvemos con Juan P y volvemos con Juan P pues ya estamos aquí otra vez y es que Juan P acabas de llegar de Sevilla te pasaste la noche viene de trasnochar porque anoche fue la presentación de Blasfemus 2 jueguito de los compis de The Game Kitchen y cuéntanos ¿cómo te ha ido? ¿qué tal te lo has pasado? pues fue toda una experiencia la verdad porque los chicos de The Game Kitchen y Team 17 se lo curraron muchísimo y nos llevaron a nos han llevado porque es eso que he llegado hasta el mismo mañana mediodía perdón se lo curraron en Sevilla pues escogieron un lugar que no es muy conocido en allí en la ciudad es la Plaza Pilatos es una especie como de es que no exactamente qué función tenía en su momento pero sí que tiene pues que recuerda muchísimo por su arquitectura a zonas de las que se pueden ver en Blasfemus al fin y al cabo el juego tiene una enorme inspiración sevillana ¿no? y tiene refleja pues aspectos de su cultura pero también de su arquitectura y bueno pues lo prepararon todo para que el entorno fuese el mejor para ese primer tiento a a Blasfemus 2 que pues después del exitazo que ha tenido la primera parte pues yo sé de buena tinta que hay muchísimos jugadores con ganas de echarle mano al segundo que después de haberlo jugado y de haber hablado con con los miembros del equipo que estaban todos allí este desde Mauricio que es el director del estudio Enrique Cabeza equipo de artístico equipo de programación de diseño todos es que ahora mismo no me acuerdo de sus nombres y por no faltarles al respeto pues no los voy a decir todos pero estaban todos por allí productores Carlos Viola el compositor de la banda sonora de Blasfemus también estaba allí pues charlando con nosotros y al final pues salían conversaciones muy interesantes y la conclusión a la que llegué yo es que Blasfemus 2 es otro juego completamente distinto pero no por lo que ofrece que sí que ofrece novedades sino por cómo se ha estado trabajando en él y y la forma que el estudio ha tenido de de enfocarlo porque ellos me lo decían y dicen es que claro el final Blasfemus fue un juego con el que bueno pues salimos e incluso salió el juego y ellos lo reconocen había errores había cosas que no estaban bien pulidas tuvo que ir trabajando con sucesivos parches y arreglándolos con ellos tras el lanzamiento del juego íbamos un poquito a matacaballo al final no teníamos ninguna expectativa nos encontramos que luego fue un éxito pero obviamente sacas el juego sin ninguna expectativa pero con Blasfemus 2 las cosas han cambiado ellos mismos lo hablábamos con ellos ellos tienen una responsabilidad y al final el listón lo tienen con ellos mismos Blasfemus dejó el listón muy alto bueno pues ellos tienen que partir de ahí sus principales competidores son ellos mismos tienen que superar Blasfemus como Tears of the Kingdom tenía que superar a Breath of the Wild pues en este caso Blasfemus 2 tenía que superar y tiene que superar a Blasfemus ni más ni menos en ese aspecto ahora obviamente como un estudio muchísimo más reconocido con muchos más recursos Blasfemus 2 se plantea de manera muy distinta y yo creo que se nota incluso salta a la vista antes de ponernos a jugar en el en el patio de aquella estancia habían repartido una serie de ilustraciones elaboradas por el equipo artístico en los que se reflejaban pues el arte de Blasfemus muchos de los que nos escucháis bien lo podréis imaginar porque si os hicisteis en su momento con el The Art of Blasfemus pues ahí vais a encontrar mucho del arte del estudio pero es que en esta ocasión se ha decidido tomar una estética no muy diferente pero se le han añadido cambios de hecho muchos de los compañeros que estábamos ahí lo decíamos oye vemos más colores vemos una paleta de colores muy variada en Blasfemus 2 todo lo que recuerde Blasfemus pues digamos que tiene una paleta de colores tierra vale quizá muy oscuros muy lúgubre todo pero es que en este juego además de que pues lógicamente se mantiene la estética la estética gótica oscura y demás hay cabida para colores llamativos como verdes rojos unos degradados para el cielo cuando bueno al final pues estamos hablando de un de un título con una temática eclesiástica religiosa y demás muy fuerte y en el que el componente de la luz pues también tiene su presencia pues en este caso además el juego tiene cinemáticas animadas de animación que contrastan bastante con el pixel art del título ahora os lo comentaré bueno pues se ven se ven una paleta de colores que en el primer título no aparecían y choca llama la atención y hace que que de primeras el título te entre por los ojos y digas bueno esto ya es diferente es diferente y creo que es una declaración de intenciones os comentaba hace unos segundos todo el tema en las blasphemous 2 pues obviamente cuenta con unos valores de producción diferentes más altos que blasphemous el blasphemous original y se nota ya os digo que había pues creo que esto se vio en el trailer del último trailer que se presentó del juego escenas de animación que yo si he de reconocer que a mi me gustaron pero cuando uno ve las escenas molan porque además el juego viene completamente doblado al castellano y con un nivel de doblaje que pocas veces he visto yo en un videojuego vale yo el trabajo que se ha hecho para que los actores de doblaje se metan de lleno en la atmósfera de blasphemous no sé no desconozco el estudio que se ha encargado de hacer el doblaje vamos el doblaje la interpretación porque no se está doblando nada es el original la voz original va a ser la española y es la que quieren que desde Game Kitchen se traslade como eso como la original y la primordial para jugar a blasphemous el equipo que lo ha hecho yo le transmito mi más sincera enhorabuena porque cuando estaba con los cascos de hecho esto era una movida porque nosotros teníamos una sesión de una hora para jugar que realmente no te daba para mucho porque blasphemous es un juego que te pide pues como un buen search action pues viajar darte viajes por el mapa para encontrar la ruta que seguir hasta llegar a tu objetivo pues yo cuando había un diálogo con un personaje con la anunciada que es la que te da la bienvenida la que introduce la temática del título y que es lo que tienes que hacer con el montañés que es el de los retablos los diálogos están tan bien interpretados está tan bien tan bien encajado está está fusionado es magia lo que se ha hecho con esto que claro perdí mucho tiempo perdí mucho tiempo solo atendiendo a los diálogos cuando tendría que haber hecho botón 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 y ya me lo contarás cuando salga el juego fallo de novato pero me fascinó me fascinó blasfemus sigue presentando unos un criterio estético muy bruto de hecho estaba allí Juan Miguel creo que era Juan Miguel López que es el artista que hizo nuestra portada de blasfemus en 2018 o 2019 fue una de nuestras portadas pues estuvo el artista me saludó y me dijo ay yo os hice la portada de blasfemus y digo tío pues te saliste porque es la leche y se lo han vuelto se han vuelto a superar en lo que es en el apartado artístico pero es que en el pixel art es todavía más salvaje porque yo decía digo como puede ser que yo viendo las escenas de animación que os decían que contrastaban porque el pixel art está más detallado está más detallado que las escenas de animación que con la poca definición que podría llegar a tener el pixel art pues podrías decir bueno pues es normal que se pierdan detalles pero es una cosa muy bestia lo que han hecho con el apartado estético de blasfemus creo que va a volver a a impresionar por toda la ambientación y todo lo que tiene que ver pues las inspiraciones el el apartado artístico y demás va a volver a causar sensación yo lo tengo bastante bastante claro sobre todo porque se han introducido nuevas criaturas nuevos personajes y con ese nuevo pues quizá una un criterio estético aplicado más a las circunstancias por las que pasa el estudio que es uno de mayor seguridad de mayor solidez en cuanto a a recursos creo que eso se ve rápidamente en el juego y ya hablando del título a los mandos yo os puedo decir si esto os interesa para algo yo soy no jugué al primer blasfemus soy muy malo en este tipo de títulos y los suelo rehuir porque mi nivel de tolerancia a la frustración es muy bajo y en lo que me caigo a los pinchos o me matan o lo que sea pues digo mira no tengo necesidad de pasar por esto pues me sorprendí a mí mismo porque de la hora entera que estuve jugando a blasfemus 2 solo morí una vez solo morí una vez y eso que el juego empieza con un boss te lanzan ahí a un boss sí que me comí dos ruedazos que te tira pero luego es yo lo achaqué a que pues oye han hecho los deberes en 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 The Game Kitchen y creo que la el aprendizaje en el juego es muy rápido es muy rápido o está muy bien elaborado de modo que con nada 3-4 minutos que puedas estar jugando aprendes te haces rápidamente a los mandos por lo menos de lo más básico para pues eso obviamente luego según avances en la historia pues vendrán más retos y más desafíos ya os digo que yo solo pude probar un poquito porque era una sesión de una hora y llegué hasta donde llegué no de hecho había obviamente más bosses pero yo yo no llegué más que a como boss 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 como tal a este que te encuentras al principio porque no conseguí llegar a por torpeza por desorientación o por haberme perdido investigando cosas no llegué al siguiente al siguiente jefe pero con ese pude obviamente me llegué un poquito tiritando con la barra de vida pero conseguí pasármelo sin morir y yo yo con eso ya de este evento salgo triunfando por la puerta por la puerta grande y creo que el título ofrece muchas novedades jugables ha introducido muchas novedades en la exploración bueno ya se sabe que hay varias armas disponibles para para escoger y las armas no son simples elementos jugables de decir bueno pues te ofrezco simplemente para la acción de golpear o te golpeo con dos espadas o te golpeo con una o te golpeo con un mangual no estas armas tienen funciones en el entorno vale y vas a poder explorar y acceder a ciertas zonas en función del arma que tengas no vas a poder encontrar varias a lo largo de la aventura pero todas ellas tienen una función en el entorno y te permiten avanzar y se usan más allá del combate que yo creo que al principio uno puede decir bueno pues simplemente lo que han hecho es pues poner más armas en vez de tener la mía culpa pues ahora tienes yo me cogí las dos espadas porque a mi modo de jugar es mucho a mi me gusta moverme rápido esquivar atacar responder rápido a los ataques de los enemigos y comprobé que efectivamente ese tipo de arma me venía bien y es eso se lo han currado mucho para que explorando pues tú necesites encontrar las armas y utilizarlas todas para seguir avanzando y llegar hasta los objetivos los objetivos que tienes que cumplir lo demás sí que es verdad que han introducido muchísimas opciones que tienes que manejar para construir tu propia forma de jugar es decir al igual que para que me hagáis una idea de los que habéis jugado que creo que va a haber más jugadores de Holonet aquí que de Blasphemus cuando si no recuerdo yo mal en Holonet pues tenías una especie como de medallones que te los podías equipar para potenciar una serie de características o obtener una serie de habilidades según tu estilo de juego pues aquí en Blasphemus es igual solo que hay bastantes opciones tienes tienes los versos tienes los retablos que es una característica completamente nueva de manera que te encuentras unas tallas que se las llevas a un tallador a un imaginero que se llama creo que era imaginero o sí es una persona que hace tallas ¿vale? como las de Semana Santa y se encarga de colocarlas en tu retablo que lo llevas a la espalda estas tallas tienen una serie de beneficios van en parejas pero lo gracioso es que interactúan entre ellas es decir te dice este hombre que ten cuidado porque las puedes unir las puedes llevar de dos en dos pero pueden no llevarse bien entre ellas de manera que si yo extraje porque solo llegué a encontrar una encontré metedla en la primera encontré la segunda pero tienes que volver al imaginero para poder equipártela entendí que puede llegar un punto en el que tú tienes una equipada te equipas una segunda y mientras obtienes una ventaja al entrar en conflicto las dos tallas pues puedes obtener también una desventaja así que creo que también es por lo que nos contaron nos contó Michael Ortega creo que era el diseñador de combate y demás nos decía que lo han hecho para que los que los jugadores pues se puedan construir puedan tener muchísima libertad a la hora de construirse su forma de jugar para que cada uno tenga libertad libertad completa para oye yo juego así yo juego así cada uno que juegue de la manera que quiere y estas opciones pues las tienes para personalizar por completo tu experiencia de juego de hecho las tienes que ir desbloqueando en la aventura yo recuerdo que mis compañeros me hablaban de un rosario digo yo no me he encontrado el rosario ni a rosario tampoco en el juego que ya podría estar pero yo no me la encontré y todo esto pues influye a la hora de que cada jugador experimente el juego de una manera de hecho salíamos todos al terminar la sesión y decíamos bueno pues al elegir cada uno un arma distinta a partir del punto de inicio aunque sí que hay cierto camino común para todos al principio porque empezamos desde el principio del juego lo que va a jugar el jugador que compre blasphemous 2 el día de salida los caminos se bifurcan y se ramifican a unos niveles que cuando salimos cada uno había hecho una partida completamente distinta y eso lo hablábamos con los cómplices de Game Kitchen y dice pues nos gusta que nos digáis esto porque es que es lo que queríamos queríamos ofrecer una libertad enorme para que el jugador pudiese decidir qué camino tomar que en Metroidvania pues sí que es cierto que te ofrecen cierta libertad a la hora de avanzar hasta que te encuentras un obstáculo y necesitas esa herramienta para avanzar y creo que ha dicho Metroidvania pero es X-Action y aquí lo han hecho con toda la intención del mundo blasphemous 2 se nota se palpa y yo del primero no lo jugué lo único que tengo en mente son gameplays que he visto y ver a otros amigos jugando es diferente se palpa muy diferente incluso lo estuvimos comentando con los diseñadores con los animadores por ejemplo nos comentaban que la la escala del penitente en este juego es más pequeña el personaje es mucho más ágil y es mucho más pequeña en comparación por ejemplo que con el primero de manera que se ha tenido que modificar un poco todas las animaciones todo el movimiento del personaje para que se adapte a la nueva forma de blasphemous 2 el trabajo yo por lo que experimenté el trabajo que se ha hecho con blasphemous 2 es muy bestia me consta además que no se trata de un reciclaje de material que ya se tiene en el primero está todo hecho prácticamente desde cero y tiene su sentido tiene su sentido si uno conoce la historia de blasphemous como os he dicho antes pues sabemos que en el primer título pues salió sin ningún tipo de expectativa ahora ya obviamente tienen una responsabilidad con el jugador y con ellos mismos y necesitan cumplir necesitan cumplir y como poco mantener el nivel de blasphemous y ahora con blasphemous 2 pues creo que lo van a que lo van a conseguir yo salí muy satisfecho y iba bastante bastante acojonado vamos de hecho yo iba con un miedo terrible a hacer el ridículo digo claro todo el mundo va yo con este jefe no sé lo que hice yo con este otro jefe no sé qué digo mira yo creo que no voy a pasar de la primera pantalla y voy a hacer un ridículo tremendo y no puede pasar y hay un aprendizaje muy bueno hay una satisfacción hay una satisfacción que yo no pensaba que iba a encontrar en un juego de este de este tipo porque yo empecé Hollow Knight de hecho y lo dejé lo dejé porque me frustré muy pronto y lo comentaba con los compañeros porque incluso yo iba a plantear quizás es que han que han reducido el nivel de dificultad y se lo planteaban a los desarrolladores ellos lo pensaban y yo pensaba para mí digo puede ser que a ver era el principio del juego obviamente es una muestra muy pequeña como para juzgar el juego entero incluso en el tema de dificultad yo creo que no van por ahí los tiros yo creo que incluso en el caso de la mayor parte de los que estaban allí presentes y que se pusieron a los mandos de Blasphemus era que tenían el culo pelado de jugar juegos de este tipo la mayor parte de los que estaban allí creo que yo y alguna persona más éramos las excepciones pues eran jugadores habituales de Metroid que no es que sea de este tipo de juegos ultra difíciles pero sí que encaja en la dinámica Hollow Knight Blasphemus etcétera pues creo que al final se ha alcanzado un nivel de en inglés sería master not to master something de dominar el género y a lo mejor pues el impacto que podría tener Blasphemus en su momento ahora ya no es tanto precisamente porque existe Blasphemus pero como digo obviamente es el hecho de que al principio y salvo que tuviesen la intención de levantar un muro enorme y que nadie pasase del principio yo creo que los chicos de Game Kitchen sabían que tenían que ser algo más amables amables al principio no sé cómo sería en el primer Blasphemus aunque tendría que fuese un poquito más brusco para que luego fuese de manera muy natural que yo creo que es lo que va a ocurrir creciendo la curva de dificultad y como el aprendizaje va a hacer la misma curva con la misma suavidad puede ser que no se note en demasía o no se acuse un salto en la dificultad esa es la previsión que yo tengo sin saber cómo ocurrirá cuando el juego salga pero esa es la impresión que yo tengo y nada siguen por lo que las charlas que teníamos allí entre grupitos y demás lo que extraje es que se han seguido volviendo locos desarrollando temas musicales Carlos Viola para todos los NPC los bosses los personajes etcétera todos los personajes todos los NPC animaciones para bueno se han vuelto locos ilustraciones el arte nos ponían en pantallas una sucesión de concepts que era aquello una verdadera locura y unas escalas de personajes dentro del juego que eran increíbles de hecho la foto que hemos podido publicar en Twitter que la habéis visto yo me encontré con ese personaje y literalmente esa es la escala del penitente con respecto a esa especie de señora que no recuerdo cómo se llama el personaje pero sí que es verdad que cuando entras en su estancia yo me pensaba que era un enemigo me puse a atacarle y no le puedes hacer nada porque en ese momento por lo menos no le podías atacar y era una señora que estaba como pues acudando a su niña a su nana que se llamaba la que parece que tiene una niña en brazos pues es nana y yo creo que han echado los restos y sé que además por lo que me comentaban los compis que el desarrollo que pasó por momentos de pandemia fue muy complicado y luego ya por suerte fue más más rodado conforme fueron saliendo de todo el tema del teletrabajo veo el trabajo se ve el trabajo se aprecia y yo me alegro porque al final Blasphemous ya ha sentado un referente a nivel internacional va a tener muchos ojos puestos y oye es un estudio español además de Sevilla por lo que creo que siendo un estudio patrio solo nos podemos alegrar si Blasphemous 2 sale bien y ya poco más os puedo decir porque eso fue mi sesión de juego de una hora bueno pues oye ni tan mal bastante completito y al final Joguito Español viene con mucha no voy a decir presión pero si con expectativa y yo solo espero que ellos sean conscientes y me consta que lo son de que ahora tienen muchas miradas de que se tienen que superar y de que lo pueden hacer porque ya sembraron con Blasphemous entonces ahora salvando las distancias como Tears of the Kingdom respecto a Breath of the Wild habían abierto el camino a seguir y ahora toca mejorarlo pues con esto terminamos Juanpe gracias por tus impresiones y por contarnos como ha ido tu viajecito por Sevilla con esto terminamos el bloquecito de Blasphemous descansamos un minutito para coger aire y volvemos ya con a que estamos jugando con un minutito Y después de que el podcast se nos caiga 400 veces, porque total es el episodio 200 que podía salir mal tú estás escuchando esto todo bien gracias a la cirugía de Javi Bello, pero el podcast se nos ha desconectado infinitas veces, así que mientras hablábamos de las sábanas de Javi Bello fuera de micro, os lo habéis perdido vamos a hablar de a qué estamos jugando actualmente, voy a empezar por Juanpe que ha estado jugando, como bien sabéis a Blasphemous, pero Juanpe, aparte del Crystal Kyber, que ya te haré más preguntas, ¿has jugado algo más? Sí, además de A Star Wars Jedi Survivor he estado jugando un poquito a The Legend of Zelda Tiers of the Kingdom, voy muy poquito a poco me está gustando mucho, pero no he podido avanzar, la verdad es que como al final las las extensiones de camino que hay que recorrer hasta llegar a los objetivos son bastantes y no he llegado hasta mi primera aposta hasta hace nada pues me tomo bastante tiempo, es decir, mi Zelda es lo que ocurre entre que yo me ponga a caminar y que sea lo que Dios quiera, así que de momento me está gustando pero no puedo hablar mucho porque todavía me queda bastante, bastante, bastante es que es un juego que dices, joder, he jugado 20 horas y ¿qué te puedo contar? no mucho he andado sí, a mí me ha pasado eso, ¿qué te puedo decir? que he andado mucho y en sandalias además porque yo no tengo unas botas buenas luego hay momentos Death Stranding, tío ya está, que puedo leer digo, pero bueno Kojima, ¿qué haces por aquí? fuera pero sí, sí, los hay, los hay así que vale, pues voy a dar el salto al bueno de Dan aquí os recomiendo a todos coger las palomitas reclinaos tranquilamente Javi, tú a lo tuyo con tu sábana y nada, Dan cuéntanos ¿qué estás haciendo en Irule? pero ¿quién te dice a ti que yo he estado jugando a esa mierda? ¿cómo que va a ser? hombre, no, no puede ser ¿qué será? pues a ver sí, no he jugado a otra cosa eso ya os lo adelanto pero literalmente yo creo que no he hecho otra cosa que no sea trabajar o jugar a Zelda de hecho, mi vida desde que salió el ¿y tu trabajo ha sido esta semana hablar de Zelda? sí, hablar de Zelda o sea, mi vida ha sido Zelda menos el tema hipotecas porque ahí lo de Zelda no colaba ya todo lo demás lo que me alegra me has echado las Tears of the Kingdom con la hipoteca no sabes tú nada ahí no han sangrado al Kyber te han sangrado a ti me has conocido a Darce Uribor que ese es el bueno y ese es el que hostia, este escuece este el sable lo tiene más rojo lo tiene variable el sable que bueno bueno, en fin pero que me alegra el rojo se me ha quedado a mí el culo eso es como un babuino que me alegra a mí escuchar a Dan decir he estado trabajando y jugando a Zelda nosotros ya estamos como el culo del Kyber diciendo he estado trabajando jugando a Zelda no nos distinguimos ya entre jugar y trabajar y me alegra mucho Dan que tú lo sigas haciendo cuéntanos pues sí mira tampoco quiero daros una chapa de la super re hostia así que intentaré ser breve dentro de de todo lo que tengo que decir de este Zelda Tears of the Kingdom mira bueno ya como fan os hablo directamente de que me parece que el inicio que tiene el juego que bueno pues tampoco voy a comentar nada pero el inicio para el que lo haya comenzado pues ya sabe cuál es me ha parecido tan sublime porque tú ponte en esa tesitura en la que llevamos cuatro años que sí indagando investigando haciendo teorías y demás todo el tema de los zonan y el juego te lo presentan en la puta cara representando de una forma jugable el primer trailer de todos con todos los misterios que había alrededor de esto y que por supuesto yo todavía ni he resuelto ni mucho menos pero sólo como crean esa secuencia jugable que es casi más narrativa que jugable como tal a mí me pareció realmente increíble y cómo comienza todo y estalla todo con ese despertar de Ganondorf es muy brutal y como ya bien sabéis después de ese inicio pues podríamos llamarlo un poco más cinematográfico y demás ya tenemos lo que sería el inicio del juego como tal y sinceramente me parece increíble el símil el paralelismo que han hecho con Breath of the Wild pero como los pequeños matices ya sean musicales o jugables crean como una sensación entre nostálgica y rompedor a la vez yo he dicho mil millones de veces que la meseta de los albores en Breath of the Wild me parecía el mejor tutorial de la historia de los videojuegos porque al final es como crear un micromundo una especie de de réplica de lo que te va a esperar en todo Hyrule pero reducido pues a una zona más o menos amplia pero no demasiado extensa donde tienes diferentes climas diferentes tipos de enemigos entornos y demás y Tears of the Kingdom replica esto pero además añadiendo como las nuevas mecánicas y se convierte como en un parque de juegos donde a través de diseño de niveles y con cero textos prácticamente te acaba por enseñar a jugar hay una didáctica detrás de esa gran isla de los albores de ese comienzo que me parece sublime a nivel de diseño y una cosa que me ha ido impresionando a medida que iba jugando cada vez más a Tears of the Kingdom es lo increíblemente bien implementadas que están las nuevas mecánicas de juego lo orgánico que se siente con el propio mundo con el propio Hyrule es increíble como alrededor de unas mecánicas que te permiten filtrarte por el techo de una zona o que te permiten hacer todo tipo de construcciones o fusionar armas todo el mundo que ya estaba construido recordemos toda la geografía de Hyrule era la misma en Breath of the Wild funciona todo de una forma tan coherente y está tan bien implementada es que asusta como puede Nintendo llegar a diseñar niveles y como en base a esas mecánicas también se han creado situaciones y zonas nuevas como las cuevas los pozos por supuesto los santuarios y las pruebas y desafíos o puzles que te proponen yo creo que es una masterclass de diseño directamente lo que han hecho con este Tears of the Kingdom y bueno pues llevo actualmente cerca de unas 40 horas 40 y algo horas de juego donde ya os adelanto que avanzar en la historia ha avanzado muy poquito una vez ya baje a Hyrule pues lo que ha avanzado en la historia es la primera misión que hay para que te den un ítem que es prácticamente imprescindible sin el cual estuve cerca de 20 horas y os aseguro que se echa mucho en falta tener ese objeto clave pero no he avanzado más en la historia y dirás ¿qué has hecho durante 40 horas? descubrir explorar sorprenderme probar investigar yo que sé un poco de todo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que es algo que lleva mucho lugar a la confusión que es la reutilización de Hyrule que la gente siempre lo ha tenido como algo negativo es que es el mismo mapa otra vez y es increíble porque yo he pasado más de 500 horas en ese Hyrule en Breath of the Wild y aquí en Tears of the Kingdom estoy desubicado estoy perdido porque hay que matizar una cosa es el mismo Hyrule es la misma geografía pero Hyrule está completamente cambiado o sea la densidad de ya no es que el mundo sea inmenso sino es la densidad de ese mundo o sea la de cosas que hay por hacer la de NPCs que ahora se siente un mundo completamente distinto y muy vivo se nota que ha pasado un tiempo que ahora hay un progreso que hay una reconstrucción que hay una civilización que se está moviendo y es que en las conversaciones que tienes la cantidad de NPCs que hay la de misiones secundarias la de gente que te encuentras ya a esto añade los pozos añade las cuevas añade todas las islas celestes el cómo se resuelven estas que parecen como mazmorras donde tienes que averiguar cómo avanzar de una a otra ingeniándotelas no hay una solución no hay una respuesta es tu ingenio y los no límites que te pone el videojuego a nivel creativo y luego pues otra zona más que no diré nada por si alguien no lo ha jugado y considera que es spoiler pero digamos que hay otra zona más aparte de lo que es Hyrule las tierras y lo que son las islas hay otra zona más que me ha dejado flipado porque no tiene ni pies ni cabeza la inmensidad ya de tamaño que tiene este juego es todo como muy putamente loco y jodidamente increíble y claro es que al final estoy como teniendo unas sensaciones bueno diría que estoy teniendo a mis 31 años la mejor experiencia que he tenido nunca jugando un videojuego y eso yo creo que ya dice bastante y una sensación muy positiva de cómo han reutilizado el mapa le han dado una vuelta de tuerca le han dado vida lo han cambiado las nuevas mecánicas le dan otra perspectiva otro uso como es básicamente como tener que aprender un lenguaje nuevo en el que incluso muchas veces siendo evidente no te das cuenta de cómo hacer algo porque todavía no has aprendido el lenguaje que te está proponiendo Tears of the Kingdom a nivel de diseño gracias a sus mecánicas y sobre todo impresiona mucho como la absoluta libertad que tienes no ha coartado para nada una trama y una narrativa mucho más densa mucho más directa mucho más elaborada que en Breath of the Wild y claro me duele decir esto pero al final Tears of the Kingdom es ese juego que consigue dejar a Breath of the Wild no te voy a decir en pañales ni nada pero es cierto que se lo come con patatas por todos los elementos y aspectos del juego pero por todos sin excepción no hay un solo punto que no haya sido mejorado no hay un solo no sé cualquier cosita que a la gente no pudiese gustarle en Breath of the Wild que aquí no haya sido revisado que no haya sido mejorado en cualquier aspecto es increíble la ambición que hay detrás es ese título en el que yo pensaba que joder cómo es posible que Zelda Tears of the Kingdom lleve tantos años en desarrollo siendo un juego que va a reutilizar físicas motor gráfico su mundo Hyrule y demás que sí que hay cosas nuevas en ese aspecto y tal me planteaba yo antes de salir al juego quiero decir ¿cómo es posible que lleve algo gordo tiene que haber aquí detrás claro ahora que ha salido el juego mi planteamiento cambia desde esa perspectiva en la que decía ¿qué están haciendo y por qué llevan tanto tiempo de desarrollo a cómo han hecho esto en seis años? y es que la inmensidad como digo de este juego es que no hay límites es la cantidad de misiones de aventuras e historias secundarias pero ya no hablo de misiones hablo de historias de aventuras secundarias que están al nivel de una historia principal hablo de unos diseños de santuarios que es que son ingenio puro o sea es llevar la ingeniería y directamente es que me parece un juego que puede ser extremadamente útil a nivel creativo para utilizarlo en ciertos ámbitos didácticos o sea eso me parece también algo muy bestia yo que sé es que es todo yo no la banda sonora estoy muy loco con ella muy jodidamente loco es todo es absolutamente todo yo no no cabía en mí esperar que este juego hiciese lo que ha hecho yo ya sabéis que esperaba que este juego mejorase Breath of the Wild te propusiese otra historia una secuela al uso pero no imaginaba lo rompedor y lo bestia que iba a ser tanto para Breath of the Wild como para la franquicia en sí y creo que al paso de los años vamos a estar viendo mucho peso de este juego en futuros desarrollos así como ha pasado con Breath of the Wild estoy convencido de ello no sé yo no quiero enrollarme mucho más simplemente decir que esto me parece más que un simple pelotazo o juegazo un candidato a GOTY me parece que esto directamente va más allá no sé es jodidamente increíble lo que ha hecho Nintendo lo que ha hecho el Team Zelda con Zelda Tears of the Kingdom me alegra a mí oírle emocionado y yo por el chat las armas se rompen coñazo en plan a ver si dice algo ¿por qué no han mejorado eso Dan? ¿por qué las puñeteras armas se siguen rompiendo tan rápido? es la dinámica de juego aparte bueno lo han mejorado en el sentido de la fusión ahora tienes la fusión que bueno la combinación creo que se llama en español que ya sabes que bueno pues sí que te añade un poquito más de duración y demás pero esto pasaba en Breath of the Wild hay gente a la que no le gustaba el tema de que se rompiesen las armas y yo creo que es algo que precisamente te daba muchísimo un máximo dinamismo a la hora de jugar y un componente estratégico es decir yo tengo estas armas me puedo enfrentar a este tipo de enemigo o no puedo todavía me las tengo que apañar o no pero siempre tienes además una herramienta que está ahí presente que es enemigos o recursos que el juego te va administrando para que tú hagas uso de ellos si las armas no se rompiesen créeme que la dinámica de la aventura se rompería porque estarías chetado de la vida la mínima que encuentres un arma que por lo que seas encontrado está un poquito más rota las demás armas no tendrían ningún sentido de ser te encuentras un arma que tiene 70 de ataque para que necesitas un arma que tiene 20 nunca más volverías a utilizar ese arma entonces incluso hay que la espada maestra en Breath of the Wild aquí no tengo ni idea en Breath of the Wild pasase lo que pasaba con la espada maestra que también hay un sentido de lore por cierto pero sobre todo eso es una dinámica de juego que no podría funcionar tal cual si te diesen cualquier tipo de arma y no se rompiese porque te cargarías el juego directamente te cargarías el juego y todo el sistema de stats y RPG que hay por detrás que no está integrado de una forma directa con el jugador pero está detrás del juego que a medida que vas progresando los enemigos se hacen más poderosos las armas que encuentras son más poderosas etc etc entonces no funcionaría yo creo a mí es algo que me parece súper guay porque te fuerza a probar te fuerza a experimentar y ya aquí con la fusión pues es otra historia distinta a mí es que me fuerza a no pelear digo y una leche me voy a pegar yo con este no sea que luego salga uno más gordo y necesite yo pero bueno es divertido porque son formas diferentes de encarar el juego y yo quiero saber Yugi tú que también lo estás jugando ¿qué te está pareciendo? ya directamente ni me pregunta que estoy jugando porque ya lo sabe si estoy jugando a Zelda Tears of the Kingdom y tengo que decir que me da un poquito de miedo hablar de Zelda Tears of the Kingdom porque parece que cualquier información es sensible a spoiler ¿no? entonces bueno voy a intentar hablar lo que se ha visto sobre todo en los trailers y aunque sea en la primera hora de juego que es la parte del tutorial tengo que decir que a mí me ha recordado mucho tuve la misma sensación que cuando jugué a Elden Ring y también la misma sensación obviamente cuando jugué a Breath of the Wild es como una mezcla de los dos y más o menos me explico Elden Ring a mí me parecía que era un juego que te obligaba a familiarizarte con el mapa mientras que Breath of the Wild era un juego en el que ya desde el principio te daban como la herramienta para llegar lo más lejos posible con la parabela desde las alturas y ya podías escalar y todo esto y en el derril lo que tenías que hacer pues era mirar bien el mapa donde estaban las montañas para escalar por qué caminos podías tomar y tal y esa sensación me ha dado a mí con la primera hora de juego en Tears of the Kingdom bueno al principio tienes que llegar a un sitio no voy a decir cuál pero bueno y para llegar a ese sitio como no te dan ese objeto que es la parabela tienes que ingeniarte ya con las herramientas que tienes que se han visto en el gameplay que mostró Onuma y claro esto yo creo que le da como una nueva dimensión a Tears of the Kingdom ya no estamos exactamente ante la misma experiencia que con Brezos de Wild ya es un juego que te obliga a familiarizarte mucho más con el entorno y a usar el ingenio para poder simplemente no sé pasar de un lado a otro de un risco y una cosa que he visto de esto en Twitter porque he visto a gente quejándose de que de que Tears of the Kingdom te hace pensar demasiado te hace usar demasiado la ultramano que es quizás el elemento más definitorio de este juego es que es un juego que te obliga a pensar mucho y a darle muchas vueltas a la cabeza y que quizás no es el mejor momento para jugarlo para todo el mundo y hay mucha gente que se le ha echado encima a esa gente por decir estas cosas y la verdad es que no me parece bien porque yo creo que cada uno tiene sus tiempos para jugar y efectivamente Tears of the Kingdom es un juego que te pide paciencia sobre todo en los santuarios en algunos santuarios yo he salido un poco que me ha dolido incluso la cabeza de tener que estar pensando qué es lo que tenía que hacer exactamente para superarlo aunque ya me he dado las herramientas desde el principio ¿no? hay algunos que son más complicados que otros otros son más sencillos no sabría decir cuántos me he pasado creo que con unos 15 o así más o menos me voy por sin decir spoiler porque yo he estado mucho más en la superficie que en la otra zona que ha mencionado Dan que él sí que ha estado mucho más que yo ahora he descubierto como un 5% de lo que ha descubierto él ahí me voy por la tercera mazmorra todavía no he llegado a la tercera mazmorra me he pasado las dos primeras mazmorras y voy a entrar en la tercera sin decir mucho más ¿qué más? las cuevas las cuevas es otro elemento que me ha recordado mucho al del ring pues eso son de hecho son mis partes una de mis partes favoritas y me he dado cuenta claro que en las cuevas hasta que no logras vencer a cierto enemigo no se consideran como que las has superado me ha parecido eso bastante curioso también sobre todo porque bueno en las cuevas en lo que son las estructuras de las que puedes ascender puedes usar la habilidad de ascensión que es una de las habilidades que más echaba de menos de hecho en Brezos de Wild porque por ejemplo en Brezos de Wild si te caías de un sitio lo que sea no lo podías remediar simplemente pues tenías que ascender con cuidado y ya está aquí no aquí puedes usar la ascensión y ya está y eso me ha parecido todo un acierto otra cosa también que me ha llamado la atención de este Trizot de Kingdom no sé si le ha parecido también a Dan o a otros jugadores de este juego y es que es más difícil o los enemigos te quitan más daño me he encontrado con enemigos pues típicos enemigos normales cualquier enemigo que te puedes encontrar por ahí que te quita cuatro corazones de golpe o incluso en algunas zonas más avanzadas te quita ya siete y con una armadura ya un poco mejor que la que tenía antes es decir que no simplemente que vaya con una armadura simple y ya está entonces esto lo que hace es precisamente que te centres más en los santuarios y que por lo menos yo lo que hacía en este Trizot de Kingdom es que me centrara más en aumentar los corazones mientras que en Trizot de Kingdom me centraba más en aumentar la resistencia para poder llegar más lejos no sé me está gustando me está gustando mucho y al mismo tiempo es una sensación bastante es similar a veces de igual pero al mismo tiempo también es distinta por esto lo que estoy contando lo veo como mucho más centrado en puzzles en pensar en buscar estrategias de cómo vencer a los enemigos sobre todo pues para que no te maten tantas veces que a mí me han matado muchas veces pues por no por no tener más cuidado y de hecho es el yo creo que es el Zelda en el que más he usado el arco en toda mi vida porque he intentado evitar los enfrentamientos directos sobre todo al principio y he usado flechas a saco matándolos desde lejos intentándoles hacerles críticos y no sé me está gustando me está gustando mucho la verdad y sí a pesar de que es un juego en el que llevo bastantes horas siento que todavía me queda mucho para poder seguir hablando de él porque no habré descubierto vamos ni la mitad bueno yo estoy de acuerdo en eso de que es un juego que te hace te obliga a pensar mucho y en ocasiones yo sí que he sentido que rompe un poco el ritmo es decir el juego de macho no avanzo ahora tengo que montar un bicharraco para poder seguir para adelante y yo creo que sí que es verdad y yo lo comentaba cuando todavía no se podía hablar del juego con Juan P y con Ramir les decía es que a veces tengo la sensación de que abusa demasiado de la mano para esto la mano para aquello y me acuerdo de hecho que estaba José Alamo aquí y cuando se lo comenté a él dijo bueno yo es que ya tengo tan interiorizado el tema de la mano que voy en automático pero sí que es verdad que a veces yo creo que el ritmo se rompe un poquitín no es algo malo pero sí que yo como mi gusto personal sí que me gustaría una experiencia un poquito más ágil de poder avanzar sin tener que estar tan pendiente de ir montando ciertas construcciones porque a mí como jugador pues no me aporta demasiado el andar montando cosas me parece curioso pero no me resulta ni divertido ni entretenido aunque sí que me resulta satisfactorio cuando llegas a solucionar un puzzle una forma de avanzar a través de la construcción o sea es tedioso hasta que llegas a la solución muy gratificante cuando lo solucionas sigo avanzando y me voy a por el bueno de Javi Javi cuéntame ¿a qué estás jugando tú? pues bueno esta semanita y la pasada que con la locura pirata al final yo no comenté nada pero bueno ya por hacer un inciso un rehilo a lo que comentábamos antes precisamente del tema de los juegos cuando todo el tema de Sega de su precio de los videojuegos claro yo esto es un juego que me he puesto a jugar porque lo he adquirido hace poco cuando ha estado de rebajas y también es cierto que es un juego que me interesaba pero que no tenía prisa por jugar entonces yo pienso que yo por mi parte ya he interiorizado mucho el tema de salvo que sean juegos muy muy contados en el que por ejemplo veas el caso de Octopath Traveler 2 que tenía muchísimas ganas de jugarlo en el 99,9% de las ocasiones siempre me espero porque una no tengo prisa por jugarlos y dos sé que van a bajar de precio entonces hacer un desembolso tan elevado de dinero por un videojuego que sabe Dios cuando voy a jugarlo mejor me espero y cuando tenga ganas como muy probablemente ya esté de rebajas pues me lo pillo pero en fin quitando ese inciso aparte pues bueno el juego en cuestión es Nier Replicant el remaster del juego de mético juego de Yoko Taro y compañía de 2013 creo que es y bueno como buen juego Yoko Taro de la saga Nier y bueno que esto en realidad es un spin-off de la saga Drakengar en fin es un universo muy muy complejo pues bueno es juego de rol muy peculiar más bien de acción aventura en tercera persona y que bueno o sea que al que se le notan los años en el sentido de que su desarrolladora Kavia no era creo que especialmente ducha en juegos de acción hack and slash 3D o sea incluso a pesar de que he leído de que para esta remasterización de hace un par de años sí que retocaron y rebalancearon el sistema de combate mejoraron un poco pues yo que sé el sistema de combos de magia y tal yo no lo he percibido así o sea yo me pones por ejemplo por hacer la comparativa odiosa ni el replicante ni el automata al lado es que no son ni día ni noche o sea es vamos o sea 100% opuesto o sea no tiene nada que ver la fluidez del combate las posibilidades mecánicas que tienes para pelear lo bien que vas en plataformas lo bien que te funciona la cámara o el sistema de apuntado o sea ni el replicante es todo eso pero mal o sea no es un juego nefasto no es un jugable pero sí que es cierto que yo el combate muchas veces lo percibo muy ortopédico la cámara te da por culo 500 veces el sistema de apuntado super lento entonces es competente pero se le nota desfasado o sea un juego que se quedó ahí pero bueno de todas maneras a pesar de esta crítica la digamos el plato fuerte que te ofrece Nier pues es eso es como como decíamos las obras de Yoko Taro una historia que te va a follar la mente que se centra sobre todo en desarrollo de personajes en plantearte situaciones atípicas de un juego de fantasía en general de plantearte un misterio enrevesadísimo y que la verdad que en el momento estoy disfrutando mucho también es cierto de que este juego se le podría considerar una especie de simulador de recadero porque en esencia o sea tú puedes matar a muchos pero eso no te dan dinero entonces tú eres un chaval que vive con su hermana en una villa como medieval fantástica pero tú tienes que ganarte el pan entonces ¿qué haces? pues vas a preguntar a la gente si necesita algo básicamente hacer recados entonces pues mira vete al pueblo del mar y tráeme tres truchas o vete hasta ahí al desierto para llevar este mensaje o vete al nido de águilas y llame este jarrón pero ojo no des vueltas porque si no se te rompe el jarrón entonces es todo así todos los 99% de los millones secundarias es todo pues son trabajos diseñados para hacerte perder el tiempo pero es como que digamos ganas dinero para comprarte objetos para hacer otras misiones secundarias o incluso para equiparte entonces es como una especie de entre comillas mal necesario pero que también te quiere como plantear una simulación del estilo de vida del protagonista y por un lado a veces funciona por otro a veces es un coñazo insufrible o sea por ejemplo sobre todo esto será el caso del tema de en las animaciones de que todo es súper lento en ejecutarlo o sea tú te pones a pescar y tiras un buen rato esperando que pique el pez luego batallar con el pez el sistema no me convence y se te escapa muy fácil o te pones a plantar tienes un huerto o sea las granjas me persiguen no es culpa mía tienes un huerto te pones a plantar plantas y es básicamente en plan de escoges un cachito de tierra ahora escoges y fertilizarlo haz una animación para limpiar la tierra haz otra animación para echar un fertilizante haz una animación para colocar una planta haz una animación para regar y después de minuto y medio para plantar una puta planta ves que tienes que hacer otras 20 más y dices Dios mío o sea por favor hazlo un poquito más ágil esto entonces al final bueno es un poco cargante a veces en ese sentido y ya te digo pero bueno lo más destacable del juego como siempre la música o sea la música o sea Keiichi Okabe es un puto genio o sea ya ya todo lo que ha hecho con toda la saga Tekken es un desmadre pero en Drakengar y en Nier yo creo que es lo que lo que para mí le va a hacer saltar a la historia porque no paran de haber sucederse momentos y y tanto ya sea mientras estás viajando por el mapa como una escena trágica como un momento de combate frenético o sea esto un rato te bombardean con con melodías y temas generalmente dinámicos con con voces o con o con remixes y de todo y es una auténtica burrada pero bueno o sea es que es eso o sea es un juego creo que es raro de valorar porque también es un juego que sé que voy a tener que acabar varias veces para hacerme los diferentes finales y estoy indagando un poquito aquí sí que me he hecho un poquito de explotar los requisitos que voy a tener que cumplir no parece que son exigentes pero sí que es cierto que hay mucho contenido opcional del juego que yo lo vería completamente prescindible que está ahí que a veces se nota casi como de relleno en plan todo el tema de muchas misiones secundarias todo el tema de plantar plantas o de pescar son como esos minijuegos obligados de la época para para hacer marcar como un check entonces no sé en fin de momento juego está gustando mucho pero principalmente por eso historia personajes y banda sonora gráficamente no ha envejecido mal yo pienso ya la remisterización ha sabido sacarle partido a los entornos creo que demuestra que una buena dirección artística te puede resolver pues todo el apartado visual bien no hace falta que esto sea súper realista sino que simplemente los diferentes por ejemplo los diferentes ciudades por las que pasas todas tienen o sea te das cuenta de que todas tienen como una cultura propia o sea en el pueblo en el que estás pues es una especie de pueblo construido sobre una ciudad murallada en ruinas y es en plan rollo lo que sería Europa medieval pero después te vas a la costa y ves un pueblo como el mítico pueblo de casas bajas griego de todo pared blanca y todo súper mediterráneo y es una sensación completamente distinta te vas al desierto y es una especie de cultura súper religiosa con casas construidas casi dentro de la tierra en una especie de valle de arena o sea es la verdad muy muy chulo lo que es todo el diseño y todos los conceptos que te plantea el juego entonces pues bueno yo pienso que es eso es un punto fuerte entonces pues bueno es un poco con lo que he estado estas últimas dos semanas pero sí que es cierto de que el juego tiene fallos entonces pues a ver a ver qué tal evoluciona la cosa y si no me encuentro con algún algo que me que me raye el seguir jugando que las repeticiones de las diferentes playthroughs para sacarme los finales no se me hagan no se me hagan pesados pero en fin poco más que añadir bueno pues creo que falto solo yo por contar a que he jugado esta semana y bueno pues he jugado poquito pero bueno he podido ya terminar Jedi Survivor la verdad es que el juego bueno ya hablé de de todo lo que había que hablar pero bueno voy a centrarme en un poquito en la historia y aquí a lo mejor no voy a hacer un spoiler como tal pero bueno no sé cómo calificarlo porque hoy en día la sensibilidad es muy distintas la historia la historia remonta a partir de de la mitad sí que creo que tiene algún fallito y demás y es como tal pero bueno el sabor de boca que me ha dejado el juego al final me ha parecido bastante 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 positivo me gusta un combate que hay más o menos en la tercera cuarta parte del título un combate que nosotros como jugadores sabemos que no podemos vencer es imposible pero a su vez pues tiramos de esa esperanza que caracteriza a la rebelión y a los jedis para 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 afrontarlo y es un combate que me retrotrae mucho a lo que y entre infinitas comillas a lo que es el combate con Genichiro en 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 Sekiro que que al final te lleva el combate a la esencia de lo que es el juego a la esencia de lo que es un jedi es decir sable láser aquí no hay embustes aquí no hay uso de la fuerza aquí no hay absolutamente nada es solo sable y ese y ese combate mola mola muy mucho y luego según avanza la historia me gusta hacia qué derivas podría ir el juego no porque porque creo que claramente va a haber una tercera entrega y me gusta la dicotomía que al final va teniendo Calquestis y hasta ahí voy a leer vale así que hasta ahí lo voy a dejar no he jugado a Zelda Breath of the Wild no sé si me va a suceder como un caso el de Enric es decir esta inmensidad este todo el mundo jugando todo el mundo hablando al final a mí me aleja de los juegos normalmente sí que hay precintado y la verdad es que terminé Jedi Survivor y dije empiezo en Zelda y digo no no sé si me va a acercar a querer jugarlo así que así que bueno hasta ahí hasta ahí va a quedar la semanita bueno pues falto yo la verdad es que no os voy a sorprender sigo jugando a Zelda me queda ya poquito en mi aventura por lo menos para construir la crítica y mucho para acabar el juego entero como tal que deben de ser cientos de miles de horas pero no quiero contribuir a lo que ya habéis dicho continuaré con mi día traba en la revista y en cualquier caso pues con esto sí que hemos tocado fin no sin antes recordar que se me ha olvidado decirlo en la presentación que hemos estrenado nuevo número de Kaibun número 3 dedicado a Spocon gracias por la acogida que ha tenido es francamente maravillosa nos alegramos de que os haya gustado y ya os podéis pasar por kaibun.es porque los envíos van a hacer en poco menos de un mes o sea que que la revista está ya vamos en la rampa de salida no lo siguiente y dicho lo cual gracias como siempre a todos los que nos escucháis gracias por estar ahí detrás de nosotros 200 episodios disculpadnos si esperabais algo especial creo que entenderéis que la carga de trabajo a veces no nos permite hacer ese tipo de cosas y en cualquier caso como ha dicho Rami al principio lo verdaderamente especial es que podamos estar aquí con vosotros 200 episodios que se dice pronto pero ha sido mucho tiempo gracias de corazón a todos vosotros y gracias a quienes me acompañan empezando como siempre por esa melena Juanpe un millón de gracias un millón de de nadas grandísimo programa 200 es tan bueno como los demás así que suficiente para celebrar que llevamos 200 programas aquí todas las semanas que eso eso es lo que hay que celebrar que estamos aquí todas las semanas así que vamos a por la siguiente Rami a ti no te digo nada pero un millón de gracias de verdad nada un millón de veces y y por 200 programas más es lo único que me sale decir gracias también a Dan que está siempre ahí Dan tío qué pena que no hayas venido pero vente un día de estos porfa con nosotros un millón de gracias mira que tenía ganas pero es que la vida la vida es perra a veces pues nada que gracias a vosotros gracias a la gente que nos escucha 200 programas que a lo tonto yo llevo aquí 70 programas que joder son unos cuantos y ojalá sean muchísimos más ojalá llegar a los 500 y estar aquí todos con bueno canas ya tenemos con lo que nos toque dentro de unos cuantos años y que la gente lo siga disfrutando porque al final si ellos no lo disfrutan nosotros no vamos a estar aquí así que bueno gracias a todos ganas no nos faltan desde luego que no Yugi un millón de gracias a ti también encantada de estar aquí sobre todo en un programa tan especial y nada a seguir disfrutando de ser la T-Sot de Kingdom que todavía quedan muchísimas horas por delante y Javi no te digo nada pero gracias a ti en especial que 200 programas te has comido tío un millón de gracias pues nada muchachos aquí está ese bicentenario y a ver cuando llegamos al 300 ve de tú a saber pero bueno si seguimos con aún más canas probablemente y con bueno con todo tipo de eventualidades que al fin y al cabo hacen que esto siga semana tras semana al final pues creo que ha habido actualidad muy interesante ha habido chacharetas igual hubo ahí un intento de pirateo al principio no sé de qué sección que me hicieron llegar varios flashbacks chungos pero que en fin así que poco más que añadir de lo que ya han dicho todos mis compañeros esperamos que hayáis disfrutado de este programita un programita más y no os preocupéis que aquí seguiremos la semana que viene más y mejor pues todo dicho queda un millón de gracias a todos esta vez no os voy a spamear con publicidad ni nada un millón de gracias por acompañarnos 200 episodios nos volveremos a felicitar dentro de otros 200 más mientras vosotros queréis aquí estaremos un abrazo a todos y nos escuchamos la semana que viene adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!